¡Suscríbete al canal! Con cuenta BNI del Banco Provincia Del 18 al 24 de diciembre Vas a poder disfrutar de un 40% de descuento Comprando en los comercios de tu barrio adheridos Paga con el celu y aprovecha Si todavía no tenés la app, descargala Es simple, gratis y segura Conoce más en bancoprovincia.com.ar Garbarino es más de lo que imaginas Comprá cuando quieras y desde donde quieras Eligiendo la más amplia variedad de categorías Aprovechando los beneficios y los servicios Que ponemos a tu alcance Ahora Garbarino es mucho más de lo que imaginas ¿Extenés? Cuando puedas viajar La posada morada dos ventos te espera en Tipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows Totalmente equipados sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Llegó Infinit Un nuevo servicio de conectividad para empresas Con switch automático entre una conexión principal Y otra 4G de backup Que además cuenta con un centro de control Para que estés siempre conectado Conocé más en telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp Tu partner tecnológico Más información en www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Normal Y se muro de justo 50 cava ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad En todas las especialidades Con guardia las 24 horas Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta Y una red profesional en todo el país Comunicate con nosotros al 5217-4400 Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años generando sonrisas ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas tardes Una nueva edición La anteúltima De Empimerado Mirá la carita que pone Juan Pero no, ¿por qué no vas a seguir, Juan? De pibes empoderadas De pibes empoderadas Y no sé, ¿viste cómo es esto? Vos, Juan Negocio, negocio, negocio Los marvazos Este tema Son duros Son duros, ¿viste? Puede que sigamos Hay que ver si los amigos quieren seguir también Mirá los resultados de fútbol Yo tengo un gran amigo que ya falleció Ale Borges Que siempre decía No sé nada de fútbol Pero miro los resultados el lunes Y veo a quién llamo y a quién no ¿No? Los marvazos son fanáticos de él Si ganan el partido Si le ganan a Danusa Ahí van a estar de mejor humor Y hablando de eso Hoy está de un humor de aquellos Aunque todavía dicen a Danusa El tipo pone el pie En el embriague, digamos Entonces ya se hace el humilde Sí, nada Pero Sergio Barre El frío Barras Y la otra vez hicimos un evento de networking Y le estamos con una remera de Arras Y con el espudo grandote Están todos los seis Pero bueno, todavía no terminó ¿No? Todavía no terminó Hay que esperar Pero bueno, te agarramos contento En esta semana Por lo menos Sergio Barre Es el socio gerente De laboratorios Garregue y Vara Que desarrolló un concepto Una línea de fitocosmética Ecogeal Para la recuperación capilar Con un 84,6% de eficiencia A ver, para ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Bien, lo dicen los estudios clínicos Que realizamos Acá en Argentina En Rosario Estos estudios clínicos Comenzaron En el año 2013 Finalizaron en el 2015 Y tuvo tal Respaldo El estudio clínico Y tal solidez Que fueron publicados Por una revista suiza La revista científica suiza Donde justamente validaban La seriedad Y los resultados Del estudio clínico Sí, en el estudio clínico Participaron hombres y mujeres Todos diagnosticados Con algún problema De caída de pelo Que tiene que ver Con una alopecia Que se llama Alopecia androgenética Que tiene que ver Con caída del pelo A nivel hormonal Y tiene que ver Más con algo hereditario Después también Con el fluvio telógeno Que puede ser Alopecias Que tiene que ver Provocada por algún medicamento Y demás Y también una alopecia En particular Que es la alopecia areata Que es una enfermedad autoinmune Que se visualiza A veces como Si fuesen sacavocados En el cuero cabelludo Que van perdiendo el pelo En este grupo De personas Que trabajaron En el ensayo clínico Fueron 54 personas Hombres y mujeres Demostraron Que con el uso diario De la loción Fitocosmética De COGEAR El 84.6% Demostró Crecimiento del pelo Y detención De la caída del pelo Así que Ese estudio clínico Fue muy importante Para impulsar Por supuesto El producto Y además Bueno El estudio clínico Fue validado En una revista Suiza Científica Internacional Bueno Agarra eso Guevara Guevara es nuestra Guevara es nuestra socia También del laboratorio Ah Perfecto Y Fito cosmética Sergio Fito cosmética Así lo tenemos todos Bien Fito tiene que ver Cuando se dice Fito cosmético O fito terapéutico Tiene que ver Fito con la palabra Que hace referencia Natural Son productos naturales Sí La diferencia Con un cosmético Es que justamente El fito cosmético Está formulado Con ingredientes naturales Y Bueno En nuestro caso Con evidencia científica Objetiva Claro Porque vi que Tenían patentes Del CONICET Y el CONICET Al ser del Estado ¿Cómo es una patente Del CONICET? A mí lo que más me atrajo Para poder Cuando conocí El caso De Sergio Dije Che Qué interesante Que lo hayan validado Con el CONICET Claro Porque me parece Está buenísimo Investigadores de CONICET De la facultad De farmacia Y bioquímica De la cátedra De farmacognosia De la UBA Bueno Venían investigando Las propiedades medicinales De las plantas ¿No? De plantas medicinales Y tomaron como referencia La sabiduría De los pueblos ancestrales Entonces Entonces tomaron Una planta autóctona De Argentina Que se llama Jarilla ¿Sí? El nombre técnico Es la rea di varicata Que crece en zonas áridas En distintas partes Del país Tanto en la Patagonia En zonas centro San Luis Córdoba La Rioja Y en los escritos Que quedaron Demostraba Que la jarilla Tenía muchísimas propiedades Antioxidantes Antiinflamatorias Entonces los científicos Del CONICER Hicieron un extracto Acuoso Para validar Las propiedades De la planta jarilla A partir de estos estudios Que realizaron Que llevaron Muchísimos años Combinado también Con el estudio Del café El café Que tomamos todos los días El café arábico Café descafeinado Lograron Demostrar La eficacia En la detención De la caída del pelo El control de la caspa Y el crecimiento capilar Esto dio origen A una patente Del CONICER Y esta patente La ofrecieron A Bueno Al mercado Para transformar Ese invento En un producto Allí es cuando Yo me entero De esta patente ¿Dónde estabas antes De tener tu propio laboratorio? Para entender La lógica Sí Yo trabajé Casi 20 años En la industria farmacéutica En empresas como Bayer Y como Roche Claro En Roche Tení el palo Exacto En Roche Básicamente aprendí muchísimo El concepto de innovación Y realmente entendí Claramente Cómo Y cómo viví De adentro Del laboratorio La transformación De una empresa Focalizándose En la innovación Así que Cuando detecté Esta innovación En lo que es Caída del pelo Porque también Detecté una oportunidad De mercado Y una necesidad Insatisfecha En el mundo Con respecto A productos Para caída del pelo Donde prácticamente Hoy en el mundo Existen dos productos Que son químicos Que se utilizan Para la caída del pelo Que son dos drogas Una es el finasteride Y otra es el minoxidil Que ambos productos Tienen sus efectos adversos Dicho en los prospectos De los productos Y después prácticamente Hay mucha oferta De producto Para caída del pelo Que no tiene evidencia Científica Y un poco Se aprovechan De la necesidad De los usuarios Que Bueno Que quieren justamente Detener la caída del pelo Y tener una satisfacción En su pelo cabelludo Entonces En este sentido Cuando nos enteramos Del invento Lo primero que nos preguntamos Es ¿Y esto funciona? Para un minuto Para que refieres Pero vos Ya te habías ido De roche Y habías decidido Armar Tu propio emprendimiento Basado Cuando viste esta idea O tenías otra idea antes No, no Yo tenía la idea De independizarme De trabajar Bajo relación de dependencia Con un sentido De libertad económica Y de libertad individual Básicamente eso Ya había trabajado Mucho tiempo En relación de dependencia Y eso de alguna manera Me incomodaba Porque Uno trabaja En grandes corporaciones Las decisiones Del sustento económico No dependen Exclusivamente de uno A veces Son a 14.000 kilómetros De distancia Donde uno trabaja Y he vivido Varias reestructuraciones Dentro de las organizaciones Y eso me generaba Una gran incertidumbre Y bueno Por eso Decidí Invertir con fondos propios Vendí una casa Que yo tenía Para el proyecto Me compré Un departamento Muy chiquito Y Como quien dice Me tiré la pileta Arreglé Fuertemente Por este Por este proyecto Pero bueno Viendo Las oportunidades Que había Y En estos dos sentidos Por un lado La necesidad insatisfecha En el mercado Y por otro lado Que comprobé A nivel laboratorio Que el producto Que el invento Funcionaba Y después creía Que Bueno Que tenía El 80% De las variables Controladas Cuando inicié El proyecto Y el 20% No controladas Y la realidad Después de casi 10 años Que empezó la idea Fue exactamente Al revés Porque existe Dios Claudio Existe Dios Según él Que también se hace El humilde como en Racing Pero bueno Acaban de ganar El premio En la excelencia Empresaria En la idea PYME Para las PYME Que lo da idea Todos los años O sea El que dice Que existe Dios Tiene claro El manejo De la PYME De la empresa Tiene una línea De productos muy grandes Cuidados para piel sensible No solamente El tema del pelo Que hoy estamos hablando Del pelo Pero tiene Una interesante Línea de productos Es como con Racing Hay que tener cuidado Con este hombre Totalmente Fiel representante PYME Fiel representante PYME Muy bien Se han empimerado El anteúltimo programa Como bien dijiste vos Pero tenemos Seguimos con contenido De PYME a full El espacio de las PYME Me encanta Hoy estás Entonces Sergio ¿Cuánto representa Lo del cabello Dentro de la facturación De tu laboratorio? Y el 95% El 95% Y digamos Existe el acuerdo Con el CONICET Al cual le pagás Regalías ¿Cómo funciona eso? Sí Nosotros le pagamos Regalías al CONICET Y firmamos Un convenio Que el convenio Realmente es muy virtuoso Porque Pensemos que todos Nosotros pagamos impuestos Esos impuestos Van al presupuesto nacional Parte de ese presupuesto Nacional Financia el CONICET A investigaciones del CONICET El CONICET En este caso Generó Un valor agregado Con una patente Que esta patente Y este conocimiento Se transfirió A una empresa En este caso Nueva ¿No? De cero Que invierte Con fondos propios Asumiendo el riesgo Y por la venta De los productos Nosotros pagamos Un porcentaje De regalías Al CONICET Que ese dinero Que ingresa al CONICET Van una parte Los investigadores Científicos Autores de la patente Y otra parte El instituto Donde se desarrolló El invento Así que Vuelve a ingresar Al Estado Sí En regalías Lo que De alguna manera El Estado Invirtió de cero Para que los investigadores Realicen estos inventos Acá pregunta Tomás Klepetar ¿Qué diferencias hay Entre los resultados Que producen el shampoo Y la loción? Nosotros La loción Tiene una eficacia Como decíamos Del 84.6% El shampoo Está en un 80% De eficacia Es un poco Menos eficaz Que la loción Dado la aplicación La loción Es de base acuosa Se aplica Sobre el cuero cabelludo Se hace previamente Un masaje Para que penetre bien El shampoo Al aplicarse Como cualquier shampoo Y al lavarte Por ahí No queda tanto tiempo En contacto Con el cuero cabello Esa es la pequeña diferencia Hoy digamos ¿Cómo es el delivery De este negocio? Digamos El 95% De 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 tu facturación Proviene de La loción Y del shampoo Ahora ¿Cómo ¿Cuál es el delivery De nuestra farmacéutica? De la rentabilidad De la rentabilidad De las farmacias Así que ahí también Pudí aprovechar Una situación Desde el punto de vista Económica Para las farmacias Y fundamentalmente Con la recompra Del producto ¿No? Porque Si la farmacia Vende una vez El producto Y después No tiene reposición Tampoco La farmacia Va a continuar Vendiendo el producto ¿No? Y nosotros Gracias a Dios Desde el inicio De la comercialización En el año 2012 2012 y 2013 Prácticamente Nuestra cartera De clientes Sigue siendo la misma Con mucha fidelidad Y con un crecimiento Muy muy interesante En todos estos años ¿No? Nosotros Todos los años Venimos creciendo En facturación Aún en épocas Muy difíciles Como la que vivimos Este año O como la que vivimos Hace unos años Con la devaluación ¿No? Contame un poquito ¿Cómo juega En el mercado De las farmacias Los players Como Pharmacity Digamos Las cadenas ¿Eso te juegan a favor? ¿Te juegan en contra? ¿Cómo? Mirá Hasta el día de hoy Nosotros con Pharmacity No pudimos Arribar a un acuerdo De forma directa Porque Pharmacity Tiene una política Comercial Muy parecida A las políticas De los supermercadismos Del supermercadismo Correcto Entonces Para nosotros Es muy importante Que todos los clientes Tengan las mismas condiciones Y los mismos Descuentos Para que compitan Por servicio Y no por precio Entonces En ese sentido Por ahí Pharmacity Es muy agresivo Con respecto Al tema de precios Y ahí nosotros Y ahí nosotros preferimos Mantener un equilibrio De precios En el mercado Y que los clientes Hagan su diferencia Con el servicio Que le prestan A los usuarios Vale decir Que entonces Estás en todas las demás Hacés foco En las farmacias Más chicas Digamos No Y en cadenas Muy grandes Estamos en cadenas Como RP Como cadenas Asus Como cadenas De interior Como General Paz Ahí pudiste entrar A precios Cercanos A los de la farmacia Tradicional Claro Porque como te comentaba Antes La cadena De descuentos Que está implementada En el canal farmacéutico Es muy clara Tiene establecido A través de los medicamentos Básicamente Un precio de venta Al público Publicado En el manual farmacéutico Y de ahí Se aplican descuentos Tanto para la drogría Como para la farmacia Y nosotros Tomamos esa misma estructura Para aplicar A nuestro producto Por más que sea Un fitocosmético Y es más Nuestro producto Está publicado En el manual farmacéutico Así que Desde el punto de vista El precio de venta Al público El producto Se vende al mismo precio En la quiaca Como en usuarias Tengo acá preguntas ¿No pensaron En algún esquema Que haga el consumidor Que haga que el consumidor Mantenga la fidelidad? Sí Pensamos un sistema De fidelización También eso requiere Una estructura Para poder hacer Un buen seguimiento Con respecto a esto Vos pensá Que cuando nosotros Empezamos Éramos dos personas En el año 2013 Éramos siete personas Y hoy somos Veintiún personas Así que Somos realmente Una pyme Donde Hoy tenemos Planta propia De producción Tenemos ¿Dónde? En Villa Maipú En San Martín Entonces Cuando conformás Una empresa de cero Vas tratando De resolver Los puntos más críticos De la empresa Entonces Hay muchas cosas Que seguramente Con tiempo Vamos a ir haciendo Pero le fuimos Dando prioridad A los puntos más Débiles que teníamos En todo el sistema Dentro de la Tu cliente Es la droguería Tu cliente Es la farmacia O la cadena Obviamente Pero la pregunta También Le engancharía Desde la comunicación Desde el marketing Para fortalecer El proceso comercial Cómo llegamos Al consumidor final Como para que le rote Más a la farmacia Como para que le rote Más a la droguería Porque también Vos le vendés directo O sea Sell-in Y sell-out Viste O sea Cómo hacemos Para el tema De la venta Al distribuidor Digamos Por decirlo de alguna forma Y cómo Al consumidor final Aunque no le vendas Directo al consumidor final Y lo engancho Por si vendés Al consumidor final Con algún marketplace Con algo Mirá Te cuento Nosotros Cuando Viste El famoso dicho La sábana es corta Sí Esto es la pibe Es típico ¿No? Yo de un lado Me quedo sin plata Para otro Bueno Nosotros en la decisión De inversión Hicimos foco En la inversión Directamente Con el mensaje Al consumidor Apuntamos directamente A la persona Que tiene necesidad De hacer un tratamiento Para la quede del pelo Sabiendo que Si llegamos bien Con el mensaje El consumidor Iba a ir al punto de venta A traccionar Toda la venta En la cadena Entonces Siempre nuestro foco Estuvo en el consumidor ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través De diferentes campañas Hicimos también Campañas de prensa También hemos logrado Acuerdos con Conicet Y con el Ministerio De ciencia y tecnología Para que nos den Apoyo En discusión Y a través De diferentes Notas de prensa Porque bueno Justamente Era un beneficio Para todas las partes ¿Estás pensando En el canal De las peluquerías O no? Sí Estamos pensando También abrir canales A perfumerías Y peluquerías Pero también Tenemos que tener Mucho cuidado Nosotros En el manejo De precios De descuentos Porque no queremos Nosotros generar Un inconveniente Comercial Con todos los clientes Que nos vienen Apoyando desde hace tiempo Acá dice Pregunta Daniel ¿El dueño Del conocimiento De la fórmula Es el laboratorio O el CONICET Y cómo lo protegen? Está protegido Por patente El dueño Por un lado Es el CONICET Pero por otro lado El laboratorio Desarrolló Una mejora Del invento Nosotros tuvimos Que desarmar Todo el invento Del laboratorio Para llevarlo A escala industrial Que realmente Fue un trabajo Increíble Ahí contamos Con nuestra socia También Que es Iramis Que es nuestra Socia farmacéutica Que creó La fórmula Cosmética Para que puedan Justamente Los principios Activos Ser aplicados A través de la loción Y el shampoo Esto fue un trabajo Que se hizo Descomunal Con mucha creatividad Con mucha pasión Y bueno Pudimos lograr El producto final Porque no es lo mismo Un invento Que un producto Vos hablabas Del hombre Y de la mujer Por supuesto Que se nota Mucho más En el hombre Pero Hay un mercado Creciente En el de la mujer Absolutamente La mujer Tiene problemas También de caída Del pelo En distintas etapas De la vida A veces La mujer Tiene problemas De caída Del pelo Postparto Tiene problemas De caída Del pelo En la menopausia Tiene problemas De caída Del pelo También con Tratamientos Quimioterápicos O problemas De caída Del pelo Por déficit Alimentarios O por estrés Y en menor medida También algunos problemas Por caída Del pelo Por cuestiones hormonales Androgenéticas También Así que Sí También es un Un mercado El mercado De la mujer Que está creciendo Sustancialmente Y ya hay grandes compañías Que están lanzando Líneas de productos También para atender La necesidad De las mujeres Hoy por hoy Jugadores Competidores Son de afuera O tenés algún local También No Tenemos De afuera Y local De afuera Tenemos compañías Como L'Oreal A través de marcas Importantes Compañías como Pierre Fabre También con marcas Muy importantes Y bueno A nivel local También Tenemos compañías Como Gramo Michel Que es una compañía Que está con Roemers Compañías Nacionales Que venden Genéricos Como Minoxidil Y demás Así que sí No La competencia Es muy Es muy importante En este mercado Bueno La pregunta Que cabe Es Si te golpean La puerta ¿Qué pasa? Siempre atendemos Sería mal educado No No atender Un momento Que te golpeen La puerta Hoy está La compañía ¿Estás para vender O estás para esperar? Y es Es difícil Responder Esa Esa Pregunta Porque Yo digo Siempre hay que Buscar acuerdos Acuerdos Que no solamente Impliquen El aspecto Económico Sino también Que impliquen La manera De hacer Negocios Y la manera De hacer La empresa Uno De los objetivos Que nosotros Nos planteamos Cuando arrancamos El proyecto Es hacer Una empresa Conducida Por valores Que no solamente Es importante La rentabilidad El dinero Por supuesto Que es necesario Para que la empresa Se desarrolle Sino todo lo que Implica En lo que es La forma De trabajar De hecho Nosotros somos Somos una empresa Que estamos Certificadas Con normas ISO 9001 Desde hace Tres años Somos una empresa Que también Hemos aplicado Por primera vez En Sudamérica El protocolo El protocolo De Nagoya Que protege La jarilla De la biopilatería Genética Un reconocimiento De Naciones Unidas ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esto tiene El antecedente De Naciones Unidas A partir Del convenio De biodiversidad Que fue Redactado En el año 1993 En Río de Janeiro Básicamente Para entenderlo El mundo Productivo Tomaba La naturaleza Con fines Económicos Productivos Y demás Y bueno No se ponía A pensar mucho Qué daño Le podía causar Esto al ambiente Hasta que Bueno Se sorprendieron Porque vieron Que sí Que generaban Infinidad De inconvenientes Entonces En el año 1993 Se juntaron En Naciones Unidas Y firmaron Este convenio De biodiversidad Donde dijeron No hay monopultivo Hay que respetar Todas las variedades De las plantas Los insectos Bueno Que hay en la naturaleza Y este fue El primer paso El segundo paso Que determinaron Con el protocolo De Nagoya Que esto es mucho Más reciente En el año 2004 Es que Tenía que proteger Los recursos genéticos De cada lugar Para cada país Es decir ¿Por qué? Porque ¿Qué se notaba? Que si uno tenía un recurso Como por ejemplo La jarilla en Argentina Y hay una empresa En Japón Que toma la jarilla Se la lleva a Japón Y genera una patente Entonces después Con esa patente Al sacar un producto Nosotros Argentina Siendo dueño De ese recurso genético No podíamos utilizarlo Porque le teníamos Que pagar Regalías a Japón Entonces Con este convenio Lo que se busca Es un desarrollo De los países Que tienen recursos genéticos ¿Sí? Para generar Innovación Y distribución Justa y equitativa De estos ingresos Entonces nosotros Nosotros aplicamos Este proceso Del protocolo De Nagoya Y logramos Por primera vez En un convenio Con la provincia De La Rioja Aplicar este protocolo También con un convenio De regalías Nosotros le pagamos Regalías a La Rioja Por utilizar La jarilla ¿Sí? Con el fin De proteger Ese recurso genético Entonces De esa manera Ningún país del mundo Podría utilizar La jarilla Que nosotros usamos Para nuestros productos Con fines comerciales Sin pre-autorización De la provincia De La Rioja Así que es una forma De defender La soberanía genética Del país Primero Con el CONICET Generaste Un valor De marca Diferente Y con El tema De la jarilla De blindarla Con la provincia O te sumaste A la provincia Ganaste espalda Más ancha Para Que no No se la hicieron A otro lado Muy interesante Ahora Eso Tuviste Algo Ya nos vamos A una pausa Pero ¿Hubo alguna cabeza Que te ayudó A pensar eso O dijiste Yo cómo me puedo Defender Y estas son las maneras No Nosotros tenemos Somos varias personas De hecho Mi socia Iramis Mi socia Gabriela Que venimos Trabajando con esto Son las personas De consulta Permanente Y tomamos las decisiones En conjunto Esto no es una Una cuestión De una persona Y también Siempre estamos Atentos A escuchar Participar En congresos Escuchar Tendencias Y lo que buscamos También es Hacer un tipo De empresa Sustentable Y más justa Nosotros no creemos En el capitalismo Salvaje De ninguna manera Queremos En un capitalismo Distributivo En un capitalismo Social Donde todos Los que intervengan Proveedores Trabajadores Clientes Usuarios Finales Todos Estén satisfechos Y se vean beneficiados Por el valor Que uno genera Consideramos Que Pensamos Un mundo Inclusivo No exclusivo Y bueno Y esta forma De trabajar Hace que Que bueno Que nos vayamos Relacionando Con personas De ese estilo También Que bueno Sabes que Para ir a Sin que la respondas Quería preguntarte Si tenés pymes Integradas a tu cadena De valor Otras pymes Que estén Trabajando en equipo Con ustedes Pero no la respondas Ahora que nos tenemos Que ir a la tanda Queda picando Para después la tanda ¿Qué te parece Claudio? Muy bien No es bárbaro Pero bueno Mientras tanto Gol de Atlas 1 a 1 Así que Yo estoy con un ojo De reojo Ya por lo menos No estamos tan mal Estos empimerados Acá Juancito Pymes empoderadas Vamos a la tanda Tincho Vamos la radio Somos tu voz Vamos conecto Siempre la verdad Y la mejor información El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes Que juntan agua Para prevenirlo Eliminá Da vuelta O tapa baldes Latas Botellas Y neumáticos Que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero De tu mascota Todos los días Destapa las canaletas Rejillas Y desagües de lluvia Rellena con arena Los portamacetas Desmaleza jardines Y patios Que el mosquito No se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información En Argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Conectate con nosotros Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se compara tu producto en eficiencia y en precio con el mix Finasteride más Minoxidil? Mira, Pablito es un ex director del Banco Central, con lo cual de números sabe. ¿Cómo se compara? Ya te está haciendo los números, ¿verdad? Bien. Bueno, el Finasteride, el origen del Finasteride no fue diseñado para lo que es caída del pelo, sino fue diseñado para la próstata. Sí, actúa a nivel hormonal y el inconveniente que tiene el Finasteride, si bien tiene una eficacia del 66% de acuerdo a los estudios clínicos y hace muchísimos años que está en el mercado. El inconveniente que más se le manifiestan los usuarios es temas a veces de difusión sexual y demás. En su momento el Finasteride también había sido indicado en mujeres, pero ya la FDA prohibió el uso del Finasteride en mujeres, ¿no? Básicamente con Finasteride si tienes un problema de la opecia androgenética seguramente va a dar un cierto resultado mientras que consumas el producto, ¿correcto? En el caso del Minoxidil también fue inventado en realidad como un vaso dilatador. No fue inventado específicamente para lo que es caída del pelo. Tiene como efecto secundario taquicardia, insomnio y demás. Además, sí está indicado, los dermatólogos lo indican tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo, es un acelerador del crecimiento capital porque irriga el cuero cabelludo y bueno, también tiene ese tipo de efectos avanzos. Yo creo que son medicamentos que son utilizados masivamente a nivel mundial y han manifestado resultados. Creo que nuestra generación de productos es una generación de avanzada en ese sentido porque tenemos una eficacia casi del 85% en el resultado. Y con la enorme ventaja que en su uso no hemos tenido reportes de efectos adversos ni tampoco es un producto tóxico, ¿no? Yo creo que este tipo de productos que creamos con el Conicet son los productos que vienen y que son los productos del futuro, ¿no? Donde ya se está buscando, por ejemplo, en Alemania ya casi el 80% de los productos que se utilizan para distintos tipos de afecciones son productos pitoterápicos, ¿no? De origen natural. Así que creo que el mundo poco a poco va a ir tendiendo cada vez más a utilizar productos naturales en vez de productos químicos. Aparte, compra argentino, lo desarrolla una pyme argentina con el Conicet y si tiene 85 casi de eficacia, 85%, la verdad que un lujo lo que estamos teniendo, ¿no? Claudito. Sí, acá pregunta Irka, ¿los efectos de las ganillas son parecidos a los del abortido o más potentes? Perdón, no escuchen. ¿Los efectos de las ganillas son parecidos a los de la ortiga o más potentes? No tengo la menor idea de cuáles son los efectos de la ortiga. Desconozco los estudios científicos de la ortiga, así que no puedo hablar comparativamente. ¿Solamente las ganillas se hacen en la Rioja? ¿Se encuentran en la Rioja? No, se encuentran en distintas partes del país. Lo que sucede es que nosotros hicimos también otro estudio de investigación y desarrollo con científicos del Conicet, del Instituto Darguiñón, con la doctora Silvana Sede, que recorrimos distintas partes del país buscando la jarilla que contengan los mejores principios activos en función a lo que nosotros necesitamos. Para hacer una comparación un tanto burda, es como decir, bueno, el Malbec de Valle de Uco, ¿sí? Que es uva Malbec de Valle de Uco, bueno, comparado con el Malbec de Salta o de San Juan. Bueno, influye la tierra, influye todo el entorno, ¿sí? Para que ese vegetal pueda expresarse de diferente manera. Entonces nosotros descubrimos que en la zona de Chepes, en la Rioja, por las condiciones climáticas que tiene, crece la jarilla que es ideal para nuestro producto, ¿no? Para la línea de coger. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros traemos la jarilla, se hace el extracto, todo un proceso extractivo, y después se hace un análisis cromatográfico para determinar la cantidad de principios activos que tiene ese extracto, y en función a ese análisis, hacemos la formulación final para que siempre garantizar que en el producto terminado, esté la cantidad suficiente de principios activos para que sea eficaz. ¿Tienen pensado en el futuro implementar buenas prácticas de socioambientales o están implementando, dice Daniel? No, estamos implementando. De hecho, en la ampliación de la planta de producción que hicimos el año pasado y terminamos este año, trabajamos con la energía solar, y este año implementamos también economía circular en un convenio con la Municipalidad de San Isidro, donde los residuos orgánicos que surgen de la jarilla y del café son utilizados como compost orgánicos para huertas agroecológicas que desarrolla la Municipalidad de San Isidro. Creemos nosotros, fervientemente, en el tema del impacto positivo medioambiental, y en eso estamos trabajando en todos los detalles posibles. ¿Estuvieron analizando el calificar para la empresa B o están en el camino? Estamos en camino, hicimos una modificación del estatuto social que requiere para ser empresa B, ya hace un año que iniciamos el trámite. Un poco con el tema de la pandemia se demoraron las inscripciones en la Inspección General de Justicia, pero nuestra intención es justamente el año próximo poder certificar también como empresa B y con ISO 14001, que es la ISO medioambiental. ¿Cuál es el posicionamiento de precios comparado con marcas de Finasteride o de Minoxidil? Finasteride y Minoxidil es muy amplio el rango de precio, porque ya no dejan de ser drogas que son genéricas y depende de los laboratorios en donde se llena de precios. Nosotros más nos comparamos con los productos cosméticos de L'Oreal, de Pierre Fabre, en ese segmento de productos, y estaríamos no en el más alto precio, sino un poquito por debajo, en un precio medio, y un precio justo, básicamente. Porque también acá hay un tema con el tema de los precios, que me permití, quiero hacer un poco una aclaración. A veces cuando hay muchas, el mercado como demanda precios bajos, siempre precios bajos, precios bajos, pero detrás de un precio bajo, lo que hay que entender, que dentro de la composición de precios están la retribución, los salarios de los trabajadores. Y si el precio bajo es a costa de salarios bajos, no es nuestro formato de negocio, ¿correcto? Nosotros consideramos que los salarios tienen que ser salarios justos, porque consideramos que la persona con su trabajo tiene que ganar su calidad de vida, el trabajo es muy importante para la sociedad, entonces nuestra composición de precios también tiene que ver con precios justos por salarios justos. Perfecto, y hoy por hoy, digamos, si estás viendo hacer cosas en los países, en la región, por ejemplo, estás pensando en Uruguay, estás pensando en Chile, estás pensando en Paraguay. Sí, mirá, nosotros empezamos a exportar este año a Perú, ya hicimos la primera exportación antes de la pandemia, la segunda exportación con la pandemia, estamos ahora instrumentando la primera exportación a Chile, también en pandemia, estamos instrumentando la primera exportación a Uruguay, y ya hemos exportado también a Gran Bretaña, que también acá quiero destacar que nuestro producto ha sido registrado bajo las normas europeas como fitocosmético, ¿no?, para caída del pelo, así que eso también fue un trabajo que prácticamente llevó un año del registro del producto bajo las normas europeas, pero hemos cumplimentado con todos los requisitos, así que el producto terminado, hecho 100% en Argentina, está registrado en Europa. Yo, bueno, venía del senatore, siempre me sorprende con alguna palabra, yo venía con, hasta ahora que conoció el Caicen, ahora me viene con el Mudas, ¿qué es el Mudas, Dani? No, hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Daniel? No, le preguntaba, las Mudas son lo que los japoneses llaman desperdicios en el proceso de manufactura. Sí. Y los desperdicios es todo aquello que no te permite agregar valor a medida que vos vas avanzando en tu cadena productiva. Entonces, te optimiza mucho los procesos, pero desde el punto de vista económico, costos y demás. Es interesante, es la filosofía que se aplica en toda empresa oriental, Toyota, madre de todo esto. Tal cual, sí, eso de la muda, justamente, nuestros desechos orgánicos son fuente de materia prima para el compost que se hacen en las huertas agroecológicas, ¿no? Claro, pero las mudas, Sergio, va más allá de esto, va... Son las que no aportan valor, justamente. Claro, justamente, en todo el avance del proceso productivo o logístico, el que vos quieras, es pensar lo que se llama en Lean Manufacturing, ocho desperdicios, desperdicios, sobre producción, inventarios, movimientos, cuestiones que a veces se hacen por rutina. Si se piensan, es ahorro de costo, pero directo. Por eso preguntaba, digo, con todo lo que fueron abordando, creo que están con esa oportunidad y la tienen ahora, antes de la expansión, ¿no? Antes de seguir expandiéndose. Sí, exactamente. Cuando tomamos conocimiento de formas de proceso que mejoren y que tengan este impacto, lo tomamos y, de hecho, lo trabajamos. Básicamente, cuando nosotros tomamos conocimiento que existía el protocolo de Nagoya desde hace tres años, que nosotros desconocíamos esta situación, nos pareció brillante el sistema, interagamos y lo implementamos. O sea, es decir, siempre estamos abiertos a este tipo de situaciones porque consideramos que siempre es beneficioso para un todo. Siempre que sea beneficioso para un todo, esto nosotros vamos a trabajar. Convengamos que somos una empresa joven, no tenemos ni siquiera 10 años, 21 personas. Y, bueno, también es importante hacer foco, ¿no? A veces se plantean muchas situaciones que por ahí te distraen del camino, ¿no? Así que es muy difícil a veces mantener el foco, ¿no? Sí, exacto. Como medir la huella de carbono, Dani, también, que sería interesante año tras año. Huella hídrica, huella de carbono, o sea, regeneración, cosas que se vienen, ¿no? Sí. Bueno, ya nos vamos a poner en contacto. Exactamente. ¿Estás buscando inversor, Sergio? Como buscar activamente, no. Pero si se presentan inversores, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. Nosotros sabemos que las inversiones pueden acelerar procesos de desarrollo, pero también somos prudentes en el sentido de que esa aceleración del proceso de desarrollo tiene que ir acorde con los procesos naturales que tienen que ver con lo que es la jarilla, el cuidado del ambiente, y el cuidado de los que trabajamos dentro del laboratorio, ¿no? Siempre buscamos el equilibrio en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que no negociás ante la llegada de un inversor? Los valores. ¿Perdón? Los valores, porque me quedé súper claro desde el inicio. Exactamente. La parte de los valores. Exactamente, exactamente, los valores. Exactamente. Sí, más que todo el valor de... A ver, para nosotros es muy importante esta experiencia porque empíricamente pudimos demostrar que se puede hacer un trabajo en Argentina por un camino diferente, ¿sí? Donde muchas veces se presentan situaciones difíciles y, bueno, sin embargo, preferimos seguir por un camino distinto porque si no es como perder toda esperanza, diríamos, perder toda posibilidad de cambio y eso es lo que no nos parece adecuado porque para nosotros, o sea, por supuesto es importante el dinero pero no es lo único importante. No es que queremos ser millonarios. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Queremos más que todo sostener esto en el tiempo y demostrar que se puede hacer las cosas desde otro lugar, desde otro camino. Entonces, bienvenido inversores, bienvenido... Pero creo que hay una enorme oportunidad para hacer un mundo más inclusivo. El mundo es extremadamente exclusivo donde las finanzas dominan el mundo. Y prácticamente es más importante el dinero que las personas, prácticamente. Es más importante la tasa interna de retorno o el valor actual neto que las personas. Y eso creo que ha desvirtuado la esencia del ser humano, ¿no? Queremos que el ser humano para nosotros es lo más importante, ¿no? El foco está siempre puesto en el ser humano. Última pregunta porque ya se nos vienen las noticias. Los envases primarios están hechos, los tuyos, están hechos con derivados de petróleo. ¿Tenés pensado alguna alternativa más ecológica? Totalmente. Sí, sí, totalmente, totalmente. En toda la industria de los envases estamos justamente también investigando con también gente del Colistet porque queremos dar una evolución en este sentido. Pero es muy difícil, no hay mucha oferta a nivel mundial con respecto a envases que puedan servir para el uso y que tengan otro tipo de origen y otro tipo de reciclado. Así que sí, todo lo que sea siempre en cada una de las partes de nuestro proceso, todo lo que puede ir mejorando el ambiente y mejorar estos aspectos es parte de nuestra carpeta, ¿no? La carpeta y foco de trabajo. La verdad, un lujo. Realmente tener los últimos programas esta música para nuestros oídos, ¿no? De que no negociamos valores, que buscamos el agregado, que buscamos una alianza con el CONICET, que vamos buscando desde el lado del emprendimiento llegar al público con calidad y sobre todo con el precio justo, ¿no? Me pareció un dato interesante para poner acá en el foco. No es común escuchar este tipo de comentarios, ¿no, Juan? Totalmente, precio justo, para salario justo y me encantó, por eso me quedó lo de los valores que fue como algo que... Por eso te respondí yo, no va a negociar los valores, Sergio y Felipe. Gracias, gracias, Juan. Un gran placer, que la pase muy, pero muy bien, salvo el viernes a las 21.30. Ya el primer chico lo ganaron, así que... Pero todavía no terminó, todavía no terminó. Todavía no terminó, por supuesto. Bueno, yo te quiero agradecer a vos, a todo tu equipo, bueno, y agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros, a mis socios Iramis, a Gabriela, a todos los trabajadores, que de forma directa, directa o indirectamente, hacen posible esto, así que desear lo mejor para estas fiestas, así un año muy duro para todos los argentinos y el mundo, y esperemos que el año próximo sea mejor para todos, ¿no? a nivel salud especialmente, que es dramático el problema. Un placer, que la pase muy bien, Sergio Garre, el número uno del laboratorio Garre y Vara, compartió con nosotros esto que es empimerado, Juan. Pymes empoderadas, y nos vamos a la tarde. Y vos, andá a cocinar, andá a cocinar, que se cumplen con tu mujer. Ya me voy a cocinar. Listo, ahora empieza a subir el rating, se fue Juan, ¿no? ¡Bajo! Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-7258-337. RENEMP número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900. 011-481-65900. O enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asóciese y los esperamos. Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación. 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa. Porque en estas fiestas y siempre para el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Costo financiero total 0,0%. Promoción válida del 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020. Tope de devolución para compras con BNA más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa del Banco Nación. Excluye versiones corporativas. Consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar Puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Volvemos aquí a Empimerados esto que es Las Pymes Empoderadas en el anteúltimo programa del año Carlos Jotino que nos acompañó todo el año hablando de recursos humanos y hoy un cierre un cierre con ganadores y perdedores y qué va a pasar en el 2021 Carlitos Bueno, sí un poco lo que lo que está pasando como decía Sergio recién nuestro invitado de la primera parte del programa Muy interesante muy interesante Claro y la verdad que todo este tema de gestión por valores es todo una una manera de hacer las cosas de hacer las cosas bien hay muchas organizaciones afortunadamente Bueno decía que estamos cerrando un año que fue difícil complicado inesperado para todo el mundo ¿no es cierto? Cuando digo mundo acá sí que estamos hablando del mundo del mundo entero global por lo cual digamos están aquellos que les fue bien digamos o muy bien durante el año porque pudieron digamos subirse a la energía que generó este tema de la pandemia y que fue propicio para su negocio como alimentación seguridad la parte también de logística ¿no es cierto? que se dinamizó de una manera impresionante de limpieza de limpieza todos nos digitalizamos en pocas semanas call center y bueno fintech bancos en fin todo ese grupo que estuvo digamos favorecido por decirlo de alguna forma después tenemos los que los que zafaron los que zafaron para mí son aquellos que una parte del año la sufrieron y después por distintas circunstancias pudieron remontar como crisis este tema del cambio que el dólar viste que un día sobraban autos a los dos meses faltaban los autopartistas la construcción que remontó en los últimos tres cuatro meses los servicios en general línea blanca todo lo que es línea blanca está muy demandado pero tuvo una gran parte del año parado por lo cual pongo ahí zafaron ¿no? y por otro lado están los que la pasan mal aún hoy ¿de cierto? empresas de transporte lo que son todo el tema de salud más allá de la pandemia está con muchos problemas vamos a contarle a la gente porque claro la gente digamos cualquiera de nosotros postergamos ir a los a los sanatorios y a los hospitales por miedo a ¿no? y todavía en parte sigue no tanto como los primeros seis meses pero sigue y bueno los hospitales privados y los sanatorios privados y las empresas de diagnóstico han sufrido lo están sufriendo porque si están trabajando tienen que dar turnos ya no va la misma cantidad de gente que iba habitualmente la facturación de las cosas importantes no se está generando el que puede postergar operaciones de cualquier orden la va a postergar entonces están tan complicados la hotelería ni hablar ¿no es cierto? también siguen en la lona como diría mi primo Ricardo entonces y después están aquellos que venían mal ¿tu primo Ricardo? ¿qué primo Ricardo? tengo un primo Marino no Ricardo Marino es un personaje de estos de Buenos Aires que tiene frases para todas las cosas ¿no? él lo diría de esta manera están en la lona y efectivamente es así y por otro lado estos que decía como los casos que pasó con muchos casos de retail Parabela Walmart que están digamos se vendieron se transfirieron están en gestión pero ya venían complicados no es pura pandemia esto entonces en ese marco el empleo actualmente está creciendo lo veníamos hablando en los últimos programas y yo creo que para la próxima el próximo semestre el empleo va a estar digamos bien demandado comparativamente con la demanda muy baja de los primeros siete o ocho meses del año y ahí incluyo digamos las demandas de gente básicamente de oficios eso está muy demandado aún hoy como decíamos alguna vez la industria está requiriendo digamos reponer puestos que había dado de baja o algunos por temas médicos más de 60 años entonces hay que reponer un matricero de 40 le propongo a cualquiera a los que nos escucha que lo busque me avisa y nosotros lo pagamos bien al matricero de 40 años porque no es un oficio que le haya interesado a la juventud entonces tenés que cambiarlo por otro joven de 54 una cosa así así que bueno esperamos el incremento de la actividad a partir de febrero porque ahora quizás lo diga alguno de los invitados próximos están parando muchas compañías del 20 de diciembre al 5 de enero están dando algunos días de vacaciones los que pueden y otros están haciendo mantenimientos le faltan insumos las grandes empresas digamos de productos básicos también paran para su mantenimiento preventivo anual recuerden que después vienen las vacaciones recuerden que estuvo prohibido darle vacaciones al personal en el periodo de pandemia en forma obligatoria por lo cual hay muchas compañías que tienen las vacaciones pendientes y la van a tener que dar a los argentinos nos gusta salir en enero el verano es corto para digamos tiene 45 50 días nuestros veranos reales entonces la idea digamos es que recién en el mes de febrero se va a producir la mejora ni quiero pensar en esta segunda versión del virus que anda dando vueltas por ahí espero que no llegue nunca a la argentina ni a ninguna parte así que ese es más o menos el panorama que tenemos contame un poquito Carlos la reglamentación de la ley de economía de conocimiento que salió hoy crees que puede cambiar un poco el escenario ahí en términos laborales y yo creo que algo lo va a cambiar algo lo va a cambiar porque eso aplica básicamente a mucha a todo lo que es tecnología ¿no es cierto? digo básicamente si bien pega a la tecnología hoy está en todas partes pero yo creo que es útil y estamos pero siempre venimos corriendo atrás esta ley la necesitamos cinco años antes pero bueno seguimos legislación corre de atrás a la realidad ¿no es cierto? hoy hablamos de robotización de business intelligence hablamos de un montón de cosas que si ocurren no tiene legislación digamos por medio entonces vamos a tener que agilizar también toda esa parte para que todos estemos en sintonía 2020 o 2021 ¿no es cierto? porque si no la ley si no está la ley el marco corporal y el marco comercial el marco impositivo todo viene después y los negocios están armados entonces te ponen la ley después que armaste el negocio claro Carlitos en un ratito me vas a contar cómo ves el tema ¿tenés que irte rápido o no? podés quedarte hasta las 8 puedo quedarte hasta las 20 bueno me gustaría que me cuentes cómo digamos un resumen del año del teletrabajo digamos que creo que fue el gran protagonista en el 2020 ¿no? cómo cómo se para mirando al 2021 así que en un ratito lo vemos le doy le doy aire a Daniel Senatore ¿cómo te va Dani? claro que sí hola ¿cómo está? muy bien vamos a hablar del valor de la satisfacción la máquina de cortar voy a explicar después lo de la máquina de cortar pastos que está buenísima en un ratito ya Flor Urruchaga está aquí adentro va a tener su media hora de fama así que vamos a ver cómo seguimos con el tema del Mindfulness con la hora sin interrupciones vamos con Dani ¿qué pasa con la cortadora de pastos? qué cosa de loco ¿no? vos sabés que quería agregar algo a lo de Carlos Contino antes que hablaba de Patricero vos sabés que es verdad vos sabés yo soy técnico mecánico máquinas y herramientas entonces aprendí poco en el secundario y aprendí mucho de oficio cuando me metieron a trabajar en mi primer trabajo en mantenimiento Carlos y ahí nos enseñó mucho la persona de oficio que no tenía ni el primario terminado que eran torneros de oficio fresadores alesadores ajustadores de esos tipos aprendimos lo que no aprendimos en seis años de secundario y hace dos o tres años atrás presentamos un proyecto de la escuela de oficios bien nadie agarró el guante de hecho la segunda propuesta se la hicimos a un conocido de Claudio en uno de los programas del martes de los martes y tampoco quisieron pero la idea era justamente generar el valor de vuelta a instalar el oficio tornero matricero ajustador soldador cosas que se perdieron y que hoy está bien todo bien la tecnología pero esas cosas siguen existiendo las máquinas se siguen rompiendo los repuestos hay que fabricarlos bueno así es bueno volviendo perdón me había quedado ahí antes tema de satisfacción máquina de cortar pasto yo les voy a contar una pequeña anécdota tengo cinco minutos los tengo Carlos dale cortando haciendo mis quehaceres en casa mi señora me tiene la rutina armada tiene un procedimiento dice vos y un programa de mantenimiento de la casa vos tal día tenés que cortar el pasto bueno el día que tenés que cortar el pasto la máquina de cortar pasto no andaba por qué dejó andar no sé bueno revisé entiendo que podía ser el bobinado del motor y otra vez voy a lo de los años de experiencia que dice Carlos a dónde consigo un bobinador de una máquina de cortar pasto tirale y comprate una nueva ¿no? porque es hoy los mecánicos no hay mecánicos que arreglan es cambiador de piezas bueno encontré un bobinador cerca de casa me dice el hijo habla con mi papá se llama Juan bueno voy a verlo a don Juan y lo que pasa cuando llego al laboratorio porque ni siquiera era un tallercito de bobinado era un laboratorio de bobinado de motores un hombre de unos 60 y entre 60 y 70 años realmente no sé cuánto me hace pasar no me conocía me desarmó toda la máquina me probó toda la máquina y me dijo vamos a probar esto no dijo dejámela que yo la veo quedate conmigo porque como hago bobinados para empresas para los particulares se quedan conmigo hasta que yo les resuelva el problema me quedé ahí le dije dame 5 minutos que mi esposa está con mi hija en el auto me dice no te hagas problema vamos abrió el portón meté el auto que se queden acá tranquilos y siguió continuó con su operación habrá estado 40 minutos la cuestión era el bobinado la cuestión era un cablecito un cablecito así cortito me dice no mirá esto es lo que pasa armó de vuelta toda la máquina le digo bueno ¿cuánto es el servicio que usted brindó hasta ahora? hace como 40 minutos que me está nada yo no metí mano te di una indicación pero ahí no queda todo me fui la máquina el camión enchufe anda perfecto mi esposa contenta porque el programa de mantenimiento lo puedo cumplir me suena el otro día el teléfono 15 días después ¿quién era? Juan hola Daniel sí ¿quién habla? Juan el bobinador ¿qué dice? ¿cómo le va? Juan bien muy bien quería saber si mi recomendación usted está satisfecho ¿cómo? sí si está contento ¿era eso lo que yo le dije? increíble entonces ahí aprendí que cuando hablamos con los clientes esto de la satisfacción es lo importante estar cerca del cliente percibir ese valor de satisfacción pero después preocuparte a ver si realmente estás satisfecho o no es un valor agregado es un valor agregado que cualquier compañía cualquier organización no importa la cantidad de personas que tenga no importa si sos una micro no importa si sos una pyme no importa si sos una multi no hay que perder el valor de medir la satisfacción y de estar cerca del cliente fijate este hombre no me conocía no me quiso cobrar un mango ahora obviamente ahora le voy a llevar un regalo que puede ser que hasta sea más caro de lo que él me podría haber cobrado y fíjense lo que es estar cerca del cliente y entender la problemática después medir si el cliente está satisfecho para que vos mismos valores y veas que las cosas las estás haciendo bien así que impresionante no hay hay poca gente todavía que se dedica a eso a mí es algo que me gusta mucho poder hacer me cuesta lo estamos viendo con Dani con Héctor a ver cómo podemos generar en el tema de lo que son las gauchadas o el timbre indicado el grado de satisfacción que es muy difícil porque por día ahora que lo tenemos focalizado en un grupo ustedes se dan cuenta que son un montón muchas muchas y estamos estamos viendo ahí con si a través de un Google Forms si a través del Sendes estuve viendo para ver si se puede crear un programita para para poder generar una trazabilidad de de la gauchada digamos pero vos sabés que Claudio el hecho de preguntar el hecho de estar atento ponerle tus dos oídos y escuchar lo que el cliente necesita o en este caso el restreter el que sea ¿sí? que no deja de ser un cliente es más importante a veces que entregarle un producto en condiciones entregarle algo que él quiere es más importante escucharlo y después volver a percibir si esa satisfacción está que quizás lo que le entregue como servicio o como producto eso es lo más importante por eso fíjense si alguien hoy me pregunta se me rompió algo ¿a quién piensan que voy a derivar? este hombre y no sé si bobina bien o bobina mal porque el trabajo no me lo hizo pero sé que se destaca entre un bobinador y otro bobinador este me dicen que es excelente pero te digo este tiene un buen servicio Carlos ¿qué suele pasar en temas de recursos humanos con la gente que vos ubicás? tenés gente agradecida yo sé que tenés de todo ¿no? pero medís eso de alguien que le conseguiste un laburo y que después casualmente está en el lugar donde vos tenés que llamarlo y no te da bola ¿hay mucho de eso o no? no, no hay mucho en general nosotros tenemos parte de nuestro servicio es en el ciclo entre tres y seis meses llamar no solo a la empresa que lo hacemos desde ya sino también al candidato para para comentar acerca de cómo se siente y si la empresa cumplió porque a veces pasa con todo lo que había prometido cumplir viste muchos casos este se pactan no solo un salario bruto y mensual sino bonos a ver con resultados y beneficios y bueno y a veces pasa un año ¿no es cierto? entonces nosotros lo que hacemos ahí es testear que la empresa haya cumplido también para saber que digamos si querés decirlo así qué tipo de cliente tenemos ¿no es cierto? y a veces pasa también por parte de las empresas no es solo que la gente a veces no cumple a veces no cumple la empresa lo que promete le pacta un sueldo se lo congela diez meses es lo mismo que si lo hubiera viste eso es digamos de muy mala acción ¿no es cierto? porque a veces para poder contratar a una persona le suben el sueldo de contratación pero después se lo congelan entonces a los diez meses la persona está peor que como hubiera estado en su empleo actual y a veces hay gente muchas personas que cambian a una empresa pero vienen de empresas prestigiosas empresas de buena marca de empleo y entonces ese cambio al final resultó perjudicial para la persona así que eso hay que cuidarlo bastante esa después el tema de la una cosa frecuente es la confusión entre sueldo neto y sueldo bruto no yo entonces siempre le pedimos una una job offer a la compañía para que formalice por escrito cuáles son las condiciones de contratación la famosa semana plus de vacaciones que después queda rondando ahí cambia el jefe y voló la semana que no tiene que discutirla pero si lo hacemos me parece que lo hacen nuestro programa de calidad lo exige por esta parte por eso vos sabés que muchas veces cuando uno dice mido la satisfacción del cliente y y opino que el cliente está satisfecho porque no sé me sigue comprando me sigue pagando la membresía me sigue contratando para que busque nuevos talentos para mi organización es una manera de medir la satisfacción del cliente en forma indirecta sin decirle que me llene una encuesta a ver y seguir contratándome si me seguís comprando quiere decir quedan dos alternativas o soy el único en el mercado y no te queda otra o realmente bueno y la otra es un programa de calidad que el hecho digamos de que el cliente esté hace 10 años con vos signifique satisfacción si en las auditorías de hecho se toman como válido hasta incluso un mail de felicitación si alguien le manda le manda a Claudio Claudio sos un crack la verdad que me salvaste se cuenta como porque la norma fíjense como cambió de satisfacción que era algo lo que quería comentar ahora a percepción lo que la norma le dice vos tenés que medir la percepción de tu cliente porque en realidad la percepción es la que mide la satisfacción yo soy un monstruo todos los días te lleno de información y te pongo información hasta por los oídos por donde sea y creo que es de gran valor y está todo bien pero el que realmente mide si esa satisfacción es coherente es suficiente no es tediosa es el restrito y en este caso lo vimos porque a partir de las encuestas en cada grupo nos dimos cuenta que había un nivel de satisfacción totalmente muy alto y hay cuestiones que uno tiene que mejorar de eso creo que se trata un poco de darle valor a la satisfacción pero conocer la percepción que a veces es distinto contame contame Carlitos el teletrabajo fue la vedette del año no apareció en la etapa gente pero debía haber algún tipo un teletrabajador porque la verdad que fue el personaje del año ¿cómo están preparadas las empresas para esto? ¿qué pasó con la ley? ¿cómo sigue la historia? Mirá desde digamos ¿te acordás que hace unos minutos hablábamos de que la ley siempre va detrás de las cosas que ocurren? Esta es la prueba más clara porque el teletrabajo tiene unos 10 años aproximadamente podemos decir 5 si querés en forma más generalizada y ahora producto digamos de las circunstancias y no del deseo de nadie se generalizó o por lo menos en un porcentaje alto nosotros ya detectamos que hay un 20% de empresas que ya en pandemia digamos pandemia pura trabajaban en teletrabajo que ya volvieron a las oficinas así que ¿cuánto va a quedar después del zarandeo digamos así de acá a marzo para que la gente trabaje en teletrabajo es difícil y con esta ley es un poquito más complicado porque es una ley que exige y que le da intervención a los sindicatos que la verdad no tiene nada que ver en este proceso el teletrabajo es una forma digamos donde la persona va a trabajar donde la compañía le diga y las leyes que lo rigen son las mismas que si estuviera trabajando dentro de la compañía porque son así porque parte de la ley de contrato de trabajo no parte de otro lado esto quizás hubiera que tenido que partir de otro lado un lado más distinto que haber sido no sé código civil o algún otro lugar de la ley pero lo que pienso es que sí efectivamente es un hito el teletrabajo es muy parecido al teletrabajo por ejemplo en España tiene más o menos las mismas exigencias lo que pasa es que España tiene 4.000 años y nosotros tenemos cuatro los sindicatos de España son en general de un perfil diferente a nuestro y entienden los negocios y conversan de otra manera y tienen digamos muchos años de ejercicio con la negociación nosotros acá esto va a ser un factor de poder más a los sindicatos lamentablemente y las empresas van a optar por tenerlo en el caso que sea imprescindible y no como podría haber sido una una acción voluntaria donde de acuerdo a una mutua a un mutuo acuerdo podrían trabajar entre una forma o de otra y no con ahora con exigencias de todas formas hay un teletrabajo que esto acordate que ya está promulgado empieza a requer terminada la pandemia cuando termina la pandemia no lo sabemos por ahora esto es legal pero no está vigente ese es el estatus carlito quedate un ratito más porque si podés porque vamos a ir la vuelta lo tengo aquí a rutina y ahí como le va amigo todo tranquilo hola Claudio ¿cómo andan jóvenes argentinos? ¿qué tal Claudito? ¿qué tal Juan? ¿cómo andan todos? contame tu tiempo a ver ¿cuándo te tenés que ir? porque ahora que soy no, no tengo tiempo por eso vine contigo porque tenía ganas de escucharlo y verlos a ustedes hace mucho que no no veo tiempo del programa bueno, buenísimo Flor, lo tuyo empieza a las 8 así que pero igual tirame el título Flor, tirame el título no hay problema el mindfulness como puente para un liderazgo más efectivo para hablar justamente de las habilidades nuevas que este contexto nos pide desarrollar en los líderes perfecto vamos ¿qué es tu título? que seguramente es mala onda pero no importa como siempre estoy tratando de buscar unos buenos para a ver cómo era eran las 11 de la noche y lo estaban tratando de buscar claro claro a ver lo último lo último lo último no cerramos la frontera con Brasil esa sería la buena noticia la mala noticia sería cerramos con todo el mundo parece no cerramos con Brasil ¿podemos ir de vacaciones? no, no, no no es muy posible que se cierren todas las fronteras de la Argentina no solo con Brasil la posición más dura que hay en este momento en el Ministerio de Trabajo está hablando en el Ministerio de Salud es cerrar todas las fronteras ningún vuelo internacional de vuelta ¿por qué? porque lo que se ha notado ya es que el famoso virus nuevo de Gran Bretaña ya ha aparecido en Roma apareció en Bélgica en Nueva Zelanda y al parecer también en un par de gente que ya llegó a Estados Unidos entonces el problema ya no es el vuelo directo de Gran Bretaña en Argentina sino la triangulación y en Brasil tenemos un reverte muy grande pero lo que más gravedad hubo fue el fin de semana la salada y avellaneda estallaron fue una cosa descontrolada la cantidad de gente y el 90% sin cuidado la gente a 5 centímetros gritando en la cara por una zapatilla fue un aquelarre entonces están empezando a notarse hasta hace una semana y media habían aumentado las llamadas telefónicas con gente con síntomas ahora están empezando a crecer de vuelta a las internaciones ok y esto es AMBA no 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 esta tendencia la estamos viendo en AMBA pero lo que tenés que ver también es cómo se conecta con el país hay algunas provincias que todavía tienen situaciones comprometidas se había calmado pero algunas provincias todavía están los datos subían por algunas subían por algunas provincias el tema es que lo que vimos en la salada también sirvió en algunas provincias en los centros comerciales la gente salió a comprar básicamente compró chucherías pero en cantidad o sea tengo dos lucas las voy a hacer rendir con 25 regalos y este va a ser un año de regalitos chiquititos pero simbólicos a mucha gente veo veo un un escenario de mucho amigo invisible si 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 o sea y hay una aplicación del amigo invisible hay una aplicación del amigo invisible que ahora después se la voy a pasar ahora a los chicos a Martín o Agustino para que la pongan para que la tengo acá y es interesante porque resolves un problema nosotros acá en casa hicimos amigo invisible así lo tenemos 42 regalos me parece que está bueno lo que pasa es que hay reuniones más grandes de lo que alguna gente está reconociendo y la idea es aquel que no va a una reunión mande o tenga regalitos digo porque gente amiga mía vio como compraban bolsitas de chucherías la gente y hablo de la gente de más bajos recursos hoy hoy está compitiendo mucho Claudio la mesa con el regalo que pongo en la en la mesa el 24 o el 31 y si gastas en uno no podés gastar en el otro si sos de clase C2 de uno ahí tenés un problema bastante importante de equilibrios la gente está desesperada la gente de clase más baja está desesperada buscando los cortes que promociona el gobierno que sería bueno que publiquen una lista donde deberían estar porque no aparecen encontrás pero cuando vas a agarrar el paquete ninguno tiene el precio que corresponde digo no es un cargo menor porque le estás prometiendo a la gente un cacho de asado un cacho de vacío o un o un matambre que por ahí no encuentren no vas a ponerle todo lo que va alrededor de eso o sea todo lo que puedas poner en la ensalada o está carísimo el otro día fui por una manzana 253 pesos un kilo de manzana o sea hay cosas que no tienen ningún tipo de lógica entonces es complicado el tema desde ese punto de vista para la gente hablo de los niveles más bajos de consumo que son mayoritarios la gente que tiene plata ya se compró el lechón el chivito lo que vaya a cocinar ya lo tiene más o menos todo encargado o lo tiene en casa esa gente no va a tener problemas pero la otra porque dices el votante del oficialismo claro ese votante del oficialismo y la verdad que nadie va a poner el 24 voluntariamente una polenta en su mesa voluntariamente así que es una apuesta fuerte del gobierno a tratar de no de no tener un Dunkerque el 24 y el 31 vamos a un descanso vamos a una tanda volvemos en un ratito tengo en línea ya lo estoy viendo acá Facundo Cabrera fundador y CEO de Brasap que en un ratito nos va a contar cómo es el tema del carbón ecológico Facundo ¿estás en Corrientes o estás en Buenos Aires? abrí 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 perdón ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andan? ¿estás en Corrientes? ¿en Corrientes Capital o no? en Corrientes Capital así es ah perfecto perfecto tengo la familia que está en Curuzú así que tengo la familia de Curuzú cerquita más cerquita no pero más o menos más o menos bueno te mando un abrazo te espero en un ratito vamos a una tanda volvemos en esto que es Empimerados Pymes Empoderada vamos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Vemos acá a empimerados las pymes empoderadas Chiarutini ¿Cuánto valía el kilo asado? ¿Dónde? ¿179 pesos habían? 279 pesos habían dicho que iban a ponerlo el gobierno o algo por el estilo pero la verdad que no sé porque no yo soy bicho de departamento el asado para mí es algo así como una fantasía que transcurre en los country bonaerenses No, en serio hermano yo sabés que en este momento en el año 2020 a esta altura ya mato por un asado hecho con carbón y leña o leña Paco ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el kilo vendés en bolsa el carbón el carbón 100% ecológico el carbón me salió mira le mandé el carbón que lanzamos ahora ecológico de 4 kilos va a estar en un precio aproximado entre 150 y 200 pesos al público dependiendo que más le guste comparado con el normal ¿cuánto? comparado con el normal la idea es que esté en el mismo rango de precios el carbón vegetal lo podés conseguir desde 150 a 200 pesos dependiendo también del punto de venta la idea es posicionar el producto a un precio razonable con el carbón vegetal y que después la gente elija por el producto que más le convenga que más le guste contame la característica de uno y otro ¿en qué te diferenciás? bueno nosotros empezamos justamente en este negocio con carbón vegetal nuestra idea en un principio con nuestro primer producto era innovar en el negocio del asado creamos esta caja que contiene carbón vegetal y un sistema natural de auto encendido y una vez metidos en el negocio nos dimos cuenta de cómo se hacía cómo se producía el carbón vegetal y decimos generar un cambio nos dimos cuenta de que no había una alternativa en el mercado acá en Argentina entonces tuvimos que quedarlas de cero y ahí surge lo del carbón ecológico y hoy lo producimos el 100% con cascarilla de arroz lo que hacemos es carbonizar la cascarilla después la trituramos la aglutinamos y la cruzamos y sale un carbón uniforme que tiene hasta mayor poder calorífico y mayor durabilidad que el carbón vegetal mira que interesante bueno primero ¿cuántos años tenés? 29 bueno mi pregunta es ¿qué vas a hacer cuando seas grande flaco? si ya hace 5 años de tener este proyecto bueno gracias porque estoy dando las 30 y no quiero llegar todavía bueno y digamos ¿de dónde venías antes? bueno mucho me hiciste si ya hace 5 años tengo esto salvo que dejaste a empezar a dejar en mi parte a tener una empresa pero digamos no y hace un poco más de 5 años vivía en Buenos Aires me fui a estudiar cine y publicidad si así que nada que ver con esto pero pero bueno volví volví a corrientes y de la nada surgió el proyecto este de la idea de de innovar en el mercado del asado y así fui me fue llevando digamos a seguir innovando digamos en el mercado yo me no es lo mismo cuando vas a bailar cuando eras soltero no sé si tal vez sos soltero todavía ¿no? vas a bailar una cosa deshago carbón y otra voy a innovar en el mercado del asado digamos así es una mira que no levantes una mira digamos no algunos me dicen carbonero pero no no me gusta ¿cómo salió esa idea de innovar en el mercado del asado? está bueno como concepto en un principio bueno la verdad que vimos que había mucha gente que no por ahí les dificultaba prender el fuego para el asado vimos como un nicho un nicho ahí en el en el encendido del fuego yo de asador de chico mi abuelo me ha enseñado de muy chico a hacer el asado como que no lo vi como un problema propio pero sí vi como que había un mercado ahí y empezamos con eso y una vez que empezamos vimos que tenía buena respuesta pero obviamente siempre el producto fue un producto premium porque a nivel precio obviamente en un mercado de abundancia como es el carbón vegetal que hay mucho y se produce en el país es barato nuestro producto siempre queda un poco más caro y ahora la idea con esto es juntar la innovación y la ecología digamos todo en uno o sea innovamos primero pero a mí nunca me convenció por eso nunca me convenció tampoco de exportar porque exportar carbón vegetal es todo un tema entonces ahora ya con el carbón propio encima producido 100% por nosotros me motiva muchísimo más seguir expandiéndonos con esto y empezaste en Chaco porque en Chaco hay mucho arroz no 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 carbón vegetal hay mucho en Chaco se produce carbón vegetal carbón vegetal hay mucho en Chaco ¿no? en el arroz ¿cómo funciona el tema de comprar las cascadillas ¿cómo es ese negocio? ¿qué pasaba antes de que a ustedes se les ocurriera hacer carbón con las cascadillas? mirá hace 5 años un poco menos las cascadillas no se usaban para nada y de repente ahora se usa para cama animal cama de pollo cama de ganado se usa ahora también para hacer concreto lo mezclan en Buenos Aires sé que están haciendo con arroz con caja de arroz unos como decks de símil madera y en un principio por eso hace mucho me regalaban la cascadilla porque nosotros encima usábamos para secar el carbón usábamos para otra cosa pero me regalaban y y bueno ahora te cobran pero en temporada alta te regalan una parte y te cobran bastante barato así que está bueno hay bastante abundancia y por otro lado la máquina que creamos nosotros para carbonizar cascarilla de arroz también sirve para carbonizar cáscara de nuez cáscara de almendra cáscara de coco triturada o sea se pueden usar diferentes materias primas que se pueden encontrar acá en el país o en diferentes partes del mundo la máquina la hicieron ustedes la carbonizadora la hicimos nosotros por el principio de escasez porque podíamos haberla comprado en China pero era muy cara para nosotros por lo menos entonces decidimos desarrollarla acá y bueno y salió hace dos meses pudimos carbonizar por fin con esa máquina porque la verdad que costó mucho lograr el carbonizado de manera lineal que entre las cascarillas de un lado y salga del otro carbonizado y que sea una máquina sin fin nos costó muchísimo pero ahora funciona perfectamente cuando ahí decís nosotros ¿cuántos son los socios de la compañía? en realidad somos cuatro tres capitalistas y yo como operativo pero digo nosotros porque en realidad la máquina la máquina si vos venís del lado de la publicidad del guitarrero de la publicidad digamos no te voy a ir haciendo la máquina digamos aunque no crean me puse ahí estuve varios meses girando la máquina a mano me olvidé de la publicidad pero pero no digo nosotros porque lo desarrollé con dos chicos acá principalmente el equipo éramos tres los tres autodidacta digamos pero los dos son más técnicos salieron de la técnica y saben muchísimo de eso entonces como ellos siempre me dieron una mano en todo lo técnico y yo estaba más en las pruebas y en la idea y en las pruebas estaba más probando todos los días a ver qué pasaba qué no pasaba qué cambiábamos qué no cambiábamos entonces entre los tres lo llevamos a cabo sí y ahí decías que bueno Brazap es la marca y que estás buscando alternativas de otras de otras cascadillas digamos por ejemplo la cáscara de nuez eso te determinaría que puedas tener más máquinas o hacer más máquinas y llevarla a alguna otra provincia para achicar el costo del flete exactamente porque en este caso la materia prima es liviana ocupa mucho volumen y eso genera un incremento en el valor de la materia prima obviamente entonces lo que hay que hacer y lo bueno de esta máquina que no es desarrollarla no es no significa mucho dinero nosotros la podemos replicar en diferentes lugares por ejemplo la que terminamos ahora con la que estamos produciendo es el prototipo que una vez que funcionó es como un frankenstein que lo fuimos repagando una vez que funcionó ahora que funciona la estamos en el canal pero es el primer prototipo que fue todo hecho de manera reciclada comprando cosas en las chacaritas y entonces ahora lo que queremos hacer es hacer una máquina desde cero bien cilindrada rectificada bien hecha y esta que es el prototipo mandarla por ejemplo a San Roque a algún lugar de acá cerca donde haya mucho arroz y tener diferentes sería el comienzo de empezar a expandir esta planta digamos que en vez de crecer en un lugar nuestra idea es poner diferentes maquinitas en donde está la materia prima por ejemplo en Goya una localidad acá de Corrientes hay una empresa que está plantando está plantando los primeros mil plantines vaya plantaron hace ocho años los primeros y ahora van por los mil y con el gobierno también están por plantar dos mil nogales de pecan entonces en un futuro tenemos una fuente de materia prima increíble vos sabés que cuando te contaba esto y cuando te decían lo del flepe es porque tengo un amigo que me gustaría conectarte y se llama Aldo Franco Aldo Franco es el diseño de una empresa de logística llamada Puerto Argentino o Atlántico Sur perdón como él fue excombatiente de Malvinas cada camión tiene el nombre de un caído en guerra y él acaba de lanzar su propia marca de productos alimenticios que se llama la minucha lo van a ver muy activo por lo menos en mis movidas porque vamos a hacer muchas cosas con Aldo pero él partió y por eso te decía lo del flepe de esta lógica conociendo el negocio de la logística dice cuál es el problema que hay en la Argentina que vos producís algo en corrientes y lo vendés en la Patagonia por lo cual el componente flete es muy alto como yo entiendo el negocio del flete lo que estoy haciendo es asociarme o ir a hacer cosas en una provincia y vender y armar la logística para vender en las ciudades cercanas por eso achico el costo del flete y tengo un producto de alta calidad a un valor mucho más bajo con lo cual me parece que ahí ese concepto de por ejemplo que vos puedas tener un brazap de arroz en la zona de corrientes un brazap de nuez de nuez en la zona de Mendoza más allá de la que estén haciendo ahí en Costa un brazap de otra cosa aprovechando la máquina y acá va a enganchar lo que dice Daniel pensaron en comercializar también la máquina primero la patentaste la máquina o no si estamos registrándola a la máquina y también al proceso porque hasta ahora es único acá en Argentina entonces estamos patentando estamos registrando la máquina los procesos el producto la caja que viene ahora la bolsa y está muy bueno lo que decir porque a nosotros nos pasa por ejemplo nosotros estamos en corrientes y por ejemplo para mandar a Tucumán o a Jujuy en línea recta para un lado tenemos que mandar a Buenos Aires y es increíble o sea para mandar poca cantidad si no tenés que mandar un equipo entero y por ahí los clientes cuando son nuevos nos animan a un equipo entero entonces nos pasa eso no solamente ni hablar a la Patagonia porque nos piden de Tierra del Fuego y sea el producto el producto muy caro digamos claro sobre todo porque vos tenés algo que te ocupa un volumen y un precio que tiene que ser bajo para que te lo compren digamos sí sí digamos hoy por hoy ¿a quién le puede agregar valor comprar tu peso en la empresa o asociarte con vos para algo? ¿dónde está la alianza estratégica que podría ser para armar un combo? casualmente estaba mirando ayer por ejemplo una pavada que no tiene mucho que ver pero ayer vi un combo de cigarrillos Rothman con un encendedor VIX miren que hace rato que están los encendedores pero ya empezaron las promos de unir que no lo había visto antes hoy por hoy con con ¿con quién podrías buscar una alianza? y mirá justamente en este en este momento a mí me interesa mucho más hacer una me interesaría hacer mucho más una alianza con con una productora de arroz una productora de nuez donde se pueda donde por ahí ellos quieran recuperar el desecho que tienen por ejemplo la nuez es un la cáscara de arroz hoy se usa la cáscara de nuez no se usa o sea la craquean y la tiran porque tiene mucha mugre junta muchos bichos y la tiran entonces ahí hay una oportunidad increíble si el craqueador el dueño de la craqueadora o el dueño de la plantación quiere quiere reutilizar ese desecho y generar un producto sustentable 100% ecológico le serviría muchísimo a nosotros nos serviría un montón para expandirnos porque claramente la forma de expandir el negocio es la que vos decís Claudio poner diferentes plantas en donde está la materia prima y ir creciendo hacia poco maní y maní hay mucho en Córdoba claro claro ahí tenés Giorgalo muy activo en eso exactamente la caja de maní también sirve muy interesante como desarrollo acá dice Quiero util y contalo Claudio nada que en el Instituto Patria hay gente cercana del Instituto Patria hace un rato largo que viene analizando un proyecto de ley que obligaría la industrialización de los productos en el lugar donde se produce el objetivo básicamente es lograr que industrias locales en el AMBA se muevan a esos lugares a la industria alimentaria la mataría ni te digo a ciertas mineras podría llegar a sucumbir o sea ¿qué hacemos con Techín y Cederca y todo eso? ¿cómo lo movemos? una refinería ¿qué hacemos con la refinería de La Plata? ¿la mudamos a Neuquén o mandamos una partecita para Tierra del Fuego y otra para el Golfo de San Jorge? digo es un proyecto muy arriesgado muy loco pero lo está haciendo la misma gente que piensa en declarar como ilegal todo dinero que esté depositado en el exterior declarado o no son dos de las cosas que está haciendo esa gente son tus amigos son tus amigos por eso te lo cuentan ¿qué es diferente? Facu ¿con quién competís en esto? ¿con el ecológico o no? porque no hay ¿no? ¿otros o sí? en este momento a 100% ecológico no hay una briqueta en el mercado que que se genera a partir del desecho mismo del carbón vegetal o sea es un mismo la misma producción del carbón vegetal lo que sobra la carboniza la glutina la briquetean y sale ese producto pero sí qué interesante ahora sí tu participación publicitario para meterle valor a una marca porque es algo que yo es como la pintura ¿no? el otro día me tocó moderar a Paula Rodríguez de Sinteplast ¿no? y yo le decía ¿cómo haces para meterle marca a una pintura? yo tengo pintada mi casa acá y la verdad es que no dice Sinteplast o ninguna de esas o sea ¿cómo generar valor en algo que que puede ser un commodity ¿cómo lo estás pensando desde el lado de la comunicación para que poder de alguna forma generar un genérico en 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 claro bueno yo soy un apasionado justamente por lo que estudié me encanta el branding y y un apasionado a la publicidad y lo que se puede generar a partir de la comunicación me encanta si bien esto para mí y siempre lo repito esto va mucho más allá una una campaña de razón social empresarial esto es bien desde el núcleo estamos cambiando y la idea ahora como claring de campaña es son las mismas costumbres pero con nuevos valores vos podés seguir haciendo un asado pero sabés que estás cuidando los bosques nativos del país y del mundo entonces vamos por ese lado para para vender un producto 100% ecológico que la gente esté conforme que sepa que está haciendo un asado y capaz que cocina carne o cocina lo que quiera pero sabe que de alguna forma está colaborando aunque la huella de carbono disminuya por qué le decís ecológico y no renovable renovable o sustentable me pareció ahí un nombre un poco más marquetinero digamos de carbono ecológico es sustentable también no es renovable porque o sea llega a su fin digamos con nuestro producto si bien se renueva la cascarilla pero la cascarilla la tenés constantemente es renovable por eso pero nuestro carbón o sea como todo carbón se grada una vez que se lo usan entonces me gustó ecológico en realidad el nombre técnico es briqueta pero no le quise poner briqueta por un tema de que la briqueta no está bien vista porque una vez que se le aprende fuego una vez que se hace brasa se desarma y no lo puedes mover abajo de la parrilla porque se desarma entonces esto es todo lo contrario es un es como un tronco uniforme duro es una piedra y dura muchísimo entonces me negué a llamarlo briqueta y también por un tema de que es un carbón y puede ser o sea es un carbón reemplaza el carbón vegetal y es hasta mejor en cualidad que el carbón vegetal en Instagram tienen 16.000 seguidores che ahí laburaste un poquito si si pasa que venimos también hace rato a ver si ahora podemos subir un poco si pensaste en alguna alianza con por ejemplo locos por el asado o algo de eso o no si bueno fanático de los asados estoy tirando cosas para ver tenemos relación con locos por el asado tenemos muy buena relación los conocemos los chicos de hecho hicimos un evento juntos acá en Corrientes cocinamos todo un fin de semana con ellos y la verdad nos llevamos muy bien ellos probaron el producto quedaron recontentos pero la verdad que por el momento no hicimos nada a nivel comercial pero si obviamente estamos abiertos ahora como que hay que estamos buscando más micro influencers más de la comida sustentable lo que nosotros queremos mostrar es que hay una infinita variedad de opciones para cocinar a la parrilla que no solamente es carne y no estamos en contra de cocinar carne obviamente como carne pero hay una variedad impresionante a la hora de cocinar a la parrilla y eso está bueno comunicar para buscar al mercado no carne a los vegetarianos a los veganos si para incluir a todos exactamente es muy interesante ¿cómo es tu canal y ya te dejo ¿cómo es tu canal de distribución? ¿dónde vende? ahora cargamos el producto acá en corrientes en carnicerías y estamos mandando también a buenos aires y a rosario en un principio vamos a empezar por carnicerías premium y comercios minoristas y para el 2021 queremos entrar a las grandes cadenas de supermercados si estaciones de servicio ¿no? si también eso claro entra como comercio minorista porque ahí me parece que hay mercado ¿no? yo veo mucho en estaciones de servicio veo mucho hielo y mucho carbón ¿no? si si está bonito 4 horas ¿hiciste algún acuerdo con res? no 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 así que después bueno mandame un mail ahí paviolo vos que tenés que sos el representante acá en buenos aires de Facu ¿eh? la gente comercial eso es el cópola de este mercado dale me anoto me anoto la carnicería Red es una muy buena marca Red José bueno es el recriter es amigo como más el número uno de Red tiene 100 sucursales ¿no? a este cambió el negocio hermano más te quiero buscar más arroces y cerrar con Red y está variando los modelos lo interesante que está con modelos chiquitos comenzado a variar los modelos vos tenés una fiebrería cerca por eso estás así Red termina con algún local haciendo una parrillita al costado vendiendo comida hecha me parece empezó con una estrategia muy interesante de hacer locales bien chiquititos como si fueran kioscos Facu y ahí te metieron la carnicería después le empezó a meter algunas cositas más y ahora se creó otro modelo un formato más grande en esquinas que son en forma dos chavas que son fiambrerías con lo cual y con una heladera de burgers es lo interesante lo que vi la heladera de burgers exclusivamente con distintos tipos de burguesas la verdad que está bueno ese es un nada ya ahí te vamos a cruzar porque digamos es un producto ideal para un modelo de esas características porque vos tenés algo distinto y encima acá vendrías a Buenos Aires con un mono con un jugador solo digamos no tenés que tan no tenés tanto problema de distribución digo ¿no? bien bueno me encantó Facundo te agradezco muchísimo un lujo de estar conectado después Jorge nos cruzas para poder los contactos para Facundo Cabrera el correntino de la república de cocientes un placer realmente muy bueno muy bueno y bueno después de un día me vas a decir que va a ser cosa grande porque si con 29 voy a tener tu empresa digamos muchas gracias no por favor muchísimas gracias a ustedes espero que lo puedan probar pronto al producto a ver si lo hacemos ya dale bárbaro espectacular muchas gracias Facundo Cabrera Brasa un muy lindo modelo de negocio hoy tuvimos dos emprendedores haciendo contando cosas bien diferentes desde primero el laboratorio Garré Guevara abriendo hablando un poquitito de los que son productos para el cabello para poder sostener el cabello a los que todavía lo tenemos y después esta este emprendimiento realmente interesantísimo gracias Fabiolo por hacer lo posible la verdad que me insistió Jorge y tiene razón era un muy muy lindo caso para poder estar seguimos acá estamos a ver tenemos pausas que yo no sé que estamos bueno para quiero ya nos pasamos la pausa así que olvídense mira pausa y volvemos sí bueno pausa tenemos que vendar como dirían algunos perros tenemos que vendar dale esto es el primer lado de los empoderos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 46 29 33 51 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos hasta papá noel sabe que puede contar con el banco nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con qr de bna más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios juguetes con las tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa porque en estas fiestas y siempre para el banco nación cada argentino y cada argentina cuentan argentina unida costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con bna más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa del banco nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios.com las pymes empoderadas con flor como luchada como te va flor bien bien todo bien por suerte ¿cómo andas? muy bien ¿te vas de vacaciones este año o no? no no me iba a ir a ver mi papá está en Uruguay me iba a ir para allá pero no no se puede él tampoco puede venir para acá así que no seguro me tomo igual unos días desconectándome de todas las actividades entre navidad y año nuevo pero no tengo planeado ningún viaje en el corto plazo ¿te crecieron las actividades en pandemia y desde qué lugar? ¿qué te bajó y qué te subió? en realidad para mí fue un año más allá que hizo novedades es decir un año particular pero yo venía justo de una yo empecé a rediseñar mi empresa previo digamos dos semanas antes de la pandemia entonces estuve trabajando mucho en lo que es todo el backoffice como para poder ofrecer online digamos todos los productos reconvertí la web me surgieron más consultas porque la gente estaba desesperada sin tener recursos para ver cómo hago para gestionar esta montaña rusa emocional que no sé cómo hacerlo pero fue como raro en cuanto a la cosa sí se me amplié yo misma proactivamente la posibilidad de generar proyectos con gente de otros países que antes era imposible trabajé con una colega mexicana donde antes como mis actividades mayoritariamente eran presenciales pero a mí es como que me aceleró un proyecto donde yo en enero dije quiero desarrollar el online digamos quiero digamos que ese sea el foco de este año te agarró perfilada para ahí la pandemia pero me aceleró digamos todos los procesos digamos cambié como que cambié radicalmente toda la forma de hacer las cosas porque me lo yo venía con la intención de acelerarlo pero después cambié la marca aceleré entonces todo por suerte venía alineada yo ya trabajaba en mi casa lo del teletrabajo para mí no fue una novedad ya había trabajaba en forma online pero el porcentaje varió yo antes hacía un 80-20 hice un 100% online y ahora qué quedó después sí ya vamos a ver el tema pero qué qué te quedó de lo que te aceleró digamos que para el 2021 hagamos de cuenta que es normal qué te quedó del 2020 qué vas a seguir haciendo esto de la alianza con otros colegas que pueden estar en otros países desarrollar más en lo online y tener mucha más presencia donde puede ser online full digamos hoy yo todo es presencial online digamos donde es sincrónico pero estoy desarrollando digamos que me lleva mucho tiempo digamos el grabar algunos de mis cursos para que los pueda tomar cualquier persona en cualquier lugar del mundo a su propio ritmo donde haya alguna instancia presencial después todo para mí a ver tiene un montón de ventajas más allá de que yo soy optimista capitalizo el aprendizaje o más allá de después cerfear la ola o el la desestabilización tal vez inicial después nos vamos a adaptar yo al menos me sigo adaptando y eso vino para quedarse digamos te bajó mucho el precio del virtual versus el real no me digas cuánto no me importa cuánto pero digo tuviste que poner otro número mira la digamos en los servicios que tienen que ver más con lo que es prescindible como son servicios de capacitación la crisis viene desde antes digamos la pandemia agudizó esa crisis pero no es algo digamos que la pandemia lo trajo digamos ya cuando la gente sobre todo en Argentina a ver mi intención es como no depender de la economía argentina yo quiero expandirme a otros mercados para que no sea el peso argentino el que regule mi estabilidad económica y en realidad yo ahí no estoy tan de acuerdo porque esta discusión yo la tenía antes entre que lo virtual baje el precio porque en realidad el servicio es el mismo entonces si bien siempre hay una tendencia natural a poner más bajo el servicio online que el presencial en cuanto a lo que el cliente se lleva es lo mismo digamos y hasta hay muchos que eligen presencial por sobre online por sobre presencial uno obviamente tiene más costos cuando vos lo haces presencial alquilás una oficina digamos tener exporto de viáticos hay un montón de otros costos aparejados totalmente quiero utilizar Flor está pensando en en cómo generar valor que no sean pesos a vos que a mí nos pasa lo mismo se nos complica ¿no? es un es un gran tema del argentino que cada vez más busca facturar en dólares o facturar en euros o facturar en otra moneda más dura eso demuestra la debilidad de nuestra moneda ¿no? quizás la la fortaleza el único canal que yo veo no institucional es LinkedIn es decir es un canal donde vos podés servir servicios personales sin tener que crear un sello de goma con todo lo que vos sabés Claudio con todo lo que sabe lo que sabe Flor tenés que crear un sello de goma consultora Charutini y con eso salir a vender todo lo que vos tenés más ya sabes el ejercicio de la profesión de periodista que uno hace pero podés hacerlo de forma individual en LinkedIn lo que pasa es que yo no sé manejar LinkedIn tengo que agarrarme los pan tengo que pedir un curso y tengo que armarlo como corresponde pero creo que hay pero lamentablemente ahí estoy en contra de Flor quien compra a través de LinkedIn no compra calidad compra precio lamentablemente la tendencia de LinkedIn es esa o sea es comprar barato sobre todo cuanto más lejano estás de vos es decir el tipo que vive en Córdoba por ahí entiende quién sos pero el tipo que te contrata de Corea del Sur lee básicamente el contenido algunas cosas que vos has puesto y lo que compra es a precio competitivo mundial no conoces tu valor personal per se yo sé todo lo que da Flor yo sé lo que da todo Claudio Estefano esta persona Claudio Estefano es uno de 134 nombres más entonces este es el problema pero en realidad elegí perdón no sé yo planteando mi oferta de servicios el modelo de gestión a ver qué quiero comercializar no son todos los productos o todos los servicios o todos los cursos que yo ofrezco los que pondrían la góndola digamos el 100% online eso uno va como eligiendo porque hay algunos donde yo creo que hay góndola para todo totalmente de acuerdo y hay góndola para el sello de goma y hay góndola para la persona totalmente entonces creo que todo busca porque uno tiene que ver cómo piensa el otro no con lo que uno ofrece o sea qué es lo que está buscando el otro y cómo lo está buscando incluso hasta podés ofrecer varios sellos de goma claro el tema es cómo entrar a las redes ¿no? yo estoy ahora justo definiendo mi nuevo dilema hasta ahora he decidido hay algún ruido no sé si debe ser que debe ser el de que audio no, yo no yo no estoy en silencio solo hay un sonido de alguien como si estuviera hablando no importa un poco la la idea inicial mía era principalmente apaguen los dos a ver si el problema estoy yo a ver ahora para apagar Claudito ah el eco es el de flor parece que le hace eco flor ahí estoy bien fíjate fíjate si puede bajar un poco el volumen que dice bueno la historia es así yo hasta ahora le di un poco importancia a mis redes sociales porque preferí crear mi propia red social que es el de trefón donde ahí tengo mi linkedin donde ahí tengo toda mi comunidad y ahora estoy analizando la posibilidad de hacer un acuerdo ayer ya estuve hablando y creo que voy a cerrar con alguien para que me ayude a trabajar en mis redes y lo interesante es que las redes van a ir son vos Claudio es el tuyo es el tuyo no sé por qué pero no me importa mis redes van a buscar traccionar así que atentos senadores y reales van a traccionar a mis grupos o sea voy a empezar a buscar quizás el ir armando un modelo y eso si le queda si le queda un poco ahí está ahora entonces quizás sea para traccionar a mis grupos ese va a ser el pase que voy a tratar de hacer en el 2021 ¿no? al servicio de mi del proyecto no tanto en la visibilidad dale yo uno de los cambios 2020 que vino para quedarse es tercializar el manejo de redes yo estoy feliz con digamos yo tengo todo un equipo que son cuatro que editan los videos manejan las redes digamos agregan valor en toda la estrategia me desarrollaron la web estoy desarrollando lo online de la web entonces es genial tener todo un equipo como para maximizar lo que son las redes de espacio florecer yo después las mías individualmente las manejo pero cuando uno es su propia marca muchas veces o es el quien agrega valor a veces es complejo decir bueno ¿cómo lo manejo? ¿cómo lo hago? ¿cómo me expando? ¿cómo hago para que no sea un agobio? no, no hay que tener en cuenta que no solo que uno no sabe de tecnología todo sino que además hay que tener muy en cuenta que cada red social tiene un lenguaje distinto y si uno no conoce ese lenguaje se equivoca en el mensaje que uno emite hay que adaptarlo al lenguaje de ese lugar tal cual por eso hay expertos digamos para mí yo ahí recomiendo trabajar con gente que se dedica específicamente a eso como para que también uno tenga tiempo disponible para dedicarse a lo que uno agrega valor después yo a ver este año decidí fue una elección crecer orgánicamente ahora digo bueno voy a ir pautando y voy a ir viendo dónde cuál es la estrategia que adopto en función del objetivo que me pongo cuál es el mercado donde quiero expandirme o lo que fuera pero pero es genial para mí es como un no hay nada mejor que trabajar en equipo y que se vaya ordenando todo como para que realmente cada uno agregue valor en lo que sabe hacer porque hoy yo creo que este año fue un año que puso mucho más en evidencia esta capacidad de todos podemos hacer todo hoy hay un montón de herramientas que nos facilitan la gestión de cosas que considerábamos que no teníamos ni idea y un montón de aplicaciones y de herramientas que hacen que todos accedamos pero no por saber hacerlo significa que nos guste que seamos expertos o que tengamos ganas de dedicarle tiempo a poder hacerlo Daniel ¿cómo te estás moviendo vos con redes sociales? nosotros intentamos este año con Instagram contratamos tercerizamos lo que dice Flor lo pusimos en mano de bueno de Nico Bar y no nos funcionó Instagram probamos y la verdad que Instagram me parece es más para producto que para servicio y ahora estamos probando con LinkedIn y fortalecimos nuestra página web mi esposa ella la diseñó y después Nico y su equipo también le dieron otro formato así que Nico Bar Nico Bar así que pero el 95% por ahora en nuestros casos los clientes son todos referenciados 95% nos está pasando esto muy poquito viene por la página web muy poquito puede venir por un LinkedIn este servicio que me parece que le pasa parecido a Flor o lo que decía Corutini te viene más de la confianza que vos generás con el cliente y ese te genera otro y así una red importante Instagram yo creo que es más para personas individuos digamos si vos tenés una oferta que es más para individuos sirve después LinkedIn yo también ahí coincido es más referenciado y es más por contactos es muy difícil la idea de convertirse en producto más cuando es lejano porque el producto vos lo adaptás que sos vos a tu entorno y a lo que va viniendo en cambio cuando tratás de tentar con el medio mundo que eso en el fondo es una red social es un medio mundo o una gran marquesina vos el producto que estableces es fijo no es volátil no es modificable el otro te ve fijamente no ve las otras aristas como decía como contaba Claudio en sus almuerzos el negocio se armaba la unión cuando estaban todos comiendo o cuando él habla con un chico que hace un carbón ecológico y se le ocurre pensar en red entonces en cambio en la red vos mostrás solo una foto la red social y estás mostrando solo una cara de la moneda que podés dar entonces el que te elige te elige solo por la carga de la moneda y eso es lo que limita la elección que te hacen sobre vos lo que yo digo es que ahí está a ver por qué al menos yo elige contratar a alguien porque justamente a ver cuál es la estrategia que necesito implementar como para poder mostrar todas las caras o todas las aristas o todos los servicios o toda la flexibilidad que podés tener como referente de diferentes servicios digamos y a dónde elegís poner el foco a dónde elegís hacer foco y porque cada red social como bien dijimos todos tiene un público determinado y no a todas podemos ir con el mismo producto con la misma oferta después también aún los referentes que fueron los que más crecieron las empresas que manejan las redes fue un año especial fue un año donde muchos indicadores o muchos muchos comportamientos en las pautas y demás que se venían implementando y que daban ni qué resultado este año fueron un desafío constante aún los más expertos no sabían cómo iba a performar cosas que hasta ayer habían funcionado de una manera distinta entonces a mí siempre la recomendación que me hicieron es crecer orgánicamente ¿es lento? sí, es lento pero es como seguro es confiable después claro cuando uno quiere si mi objetivo hoy es escalar crecer orgánicamente no es una opción cuando daba en la UMSA de historia de las ideas a mis alumnos le hacía este ejemplo le decían ¿ustedes creen que cuando en 1440 Gutenberg creó la imprenta imaginó las máquinas de Grupo Clarín o de la Nación? no ¿ustedes creen que cuando Gutenberg estaba armando la primera la primera Biblia con tipos móviles imaginaba que eso iba a evolucionar al libro electrónico nuestras redes sociales en el mejor de los casos tienen 15 años a ver en tiempos de imprenta estamos en el año 1540 1555 nos faltan 500 años de evolución entonces estamos este año ha sido el año de mayor aprendizaje para todo el planeta y nuestros nuevos mecanismos nosotros nos sumamos a una ola que nos metió a patadas en el occipucio la pandemia esta es la realidad Flor bueno ¿cómo es el Mindfulness como fuente para un liderazgo de alguna forma más efectivo en uno mismo y con lo demás? a ver acá la idea no es que yo haga un monólogo pero se hablaba mucho de las nuevas competencias las nuevas habilidades que necesitan desarrollar los líderes a partir de las necesidades que planteó la pandemia y en realidad yo creo que en lo que tiene que ver con el estilo de liderazgo sucedió lo mismo que acabamos de comentar con esto de cada uno contando su caso individual de una aceleración total en las habilidades nuevas necesarias para hacer frente a la pandemia digamos porque todo se habla nuevo es como si las palabras hubieran surgido como algo novedoso y como algo único y en realidad es como si hubieran empezado a ser más protagonistas palabras que antes en el ámbito empresarial estaban prohibidas como por ejemplo la vulnerabilidad como por ejemplo hablar de emociones como por ejemplo no es nuevo que digamos los líderes necesitan ser flexibles necesitan poder adaptarse a los cambios a la velocidad que se producen cuando vemos los informes de la universidad de Stanford del Harvard Business Review de los principales referentes que los restretes pueden ser Alejandro Milamé Susana Gonderheide digamos estamos hablando de cosas que no se hablaba antes pero si yo antes tenía que hacer un esfuerzo por no mencionar determinadas palabras porque podían ser mala palabra dependiendo en qué empresa podía estar haciendo una propuesta y hoy es como que tan de moda que para mí estoy feliz digamos de que estén sobre la mesa porque a ver en el Foro Económico de Davos del 2013 2014 se hablaba de liderazgo compasivo no es algo nuevo digamos pero hoy tomó una dimensión y una relevancia y se aceleró tanto que hoy digamos está en boca de todo el mundo y está y es una realidad en muchas empresas en otras no todavía sigue el organigrama jerárquico donde no llegó la agilidad en los procesos entonces digamos la agilidad en los procesos que que trae de nuevo un liderazgo mucho más horizontal digamos donde se propone trabajar más colaborativamente no tan digamos donde no haya tanta competencia y donde que un líder pueda decir no lo sé digamos está bien visto y es parte del proceso porque si no no hay evolución no hay cambio digamos si hoy acá el poder admitir que no sé yo creo que es una de las grandes habilidades o competencias que un líder debe tener antes era mal visto no te debilita es visto como una fortaleza y donde hablo de mi experiencia propia yo tengo 46 años pero los años que trabajaba en City digamos yo aprendí a tener todas las respuestas yo siempre digo que uno cuando decido dedicarme a facilitar cursos uno de mis principales aprendizajes al principio fue hacer silencio y poder quedarme callada para hacer una pregunta y ver qué me traía el auditorio y trabajar a partir de eso para poder agregar más valor pero si no yo estaba acostumbrada a saber todas las respuestas pero era ese City es decir ya no está más esa estructura dentro de esos bancos cambió hoy el banco rígido estático decimonónico es un titán que va a ser derribado por misiles que no es solo en la industria financiera yo creo que en todas las industrias y dependiendo hasta las áreas dentro de determinadas corporaciones siguen siendo como más quedaron como en un paradigma que ya está obsoleto digamos y no solo en el discurso porque el discurso todas estas palabras siempre se han dicho y siempre han quedado bien pero después no eran una realidad como centrados en las personas digamos lo principal es el ser humano y este año es como que no quedó otra alternativa digamos hasta de hecho en la forma de trabajar con la mayoría de los empleados en su casa ¿cómo los controló? digamos en un liderazgo digamos donde fichás donde estás controlando fue todo un desafío también para resignificar la forma de liderar un equipo o de contenerlo emocionalmente sin estar cerca y ahí es donde se evidenció la falta de competencias o de habilidades o cómo hago digamos ¿qué puedo hacer? esto es en servicios seamos claros esto es todo que estamos hablando es en servicios cuando vos lo llevas a producción primaria o industrialización hay ciertos procesos mecánicos que no te permiten todo lo que estamos hablando lo podés hacer en esas empresas en el área de relaciones con recursos humanos o en la parte de administrativa en el back office de todo el negocio hard de esas compañías si no porque cuando yo a ver cuando volviendo al título de lo del tema que yo traía hoy todos tenemos el potencial de liderarnos y acá hablo de liderar en cualquiera de los roles que desempeñamos en nuestra vida más allá de tener un equipo a cargo y digamos por otro lado mindfulness es una vida que todos podemos entrenar que puede servir como puente para empezar a desarrollar esta flexibilidad para el cambio esta apertura al nuevo aprendizaje esta curiosidad de algo nuevo o poder darnos permiso para sentir o cómo gestionamos las emociones y aunque sea una empresa de productos donde esté la línea de producción la gestión emocional afectó a todos los niveles de la organización transversalmente eso nos pero fue como lo que más se sintió y lo que nos expuso como humanidad entera no importa el lugar de jerarquía que ocupes dentro de una organización no importa el rango que tengas la edad la religión el partido político ahí no hay greta digamos vino la pandemia y quedamos todos desnudos todos expuestos de la misma manera entonces a partir de ahí digamos surgieron todos estos desafíos que hoy podemos verlo con el diario de lunes y decir y si la verdad que me tocó acelerar el aprendizaje a ver yo hablo en mi caso particular yo justo se me ocurrió abrir un canal de youtube y demás y yo previo la pandemia mi preocupación era que a qué estudio de grabación iba a ir si tenía los recursos para poder afrontar ese gasto cómo iba a editar un montón de cosas que vino la pandemia estamos todos encerrados para mí es como que se me simplificó el trabajo entre comillas se me fueron los peros y lo que era inviable porque había que hacerlo con cierta calidad de no sé me iba a llevar cierta cantidad de horas iba a necesitar x cantidad de personas y demás dije bueno lo hago con lo que tengo con lo que hay entonces me animé es como que sí me animé más de lo que me hubiera animado en un contexto previo digamos porque había que hacer yo hubo un momento que primero dudábamos yo estaba convencida que eran 15 días y después de los 15 días volvíamos de nuevo a más de lo mismo y Arutini ¿qué productos nuevos hiciste vos este año? básicamente me metí en YouTube y generé tres programas de televisión nuevos sin saco fiscal sin saco energía y sin saco política tengo un carpeta ocho más que no los puedo hacer básicamente porque no encontró todavía el equipo pero sí es un canal muy interesante hice charlas en Instagram y lancé los Facebook Live eso ha generado toda una que a su vez todo es solo uno con todas las redes sociales que tengo entonces potencio toda la dinámica de los productos que realizamos ¿lo hacés vos todo o tenés alguien que te ayuda a hacer este video? Maxi Lagorio el hijo de Fernando Meiter con la parte electrónica con la parte de subir a redes grabar programas pero básicamente la producción la hago yo con equipos que están muy bien armados o sea que son los mismos y la otra es mucho trabajo personal acá el activo más importante es uno no logro todavía generar la masa como para poder empezar a incorporar más gente en el negocio es un problema básicamente de monetización ¿cómo estás monetizando? no básicamente lo que se monetiza acá es el informe que yo realizo que se llama Encoordenadas que este año también ha sumado una interesante cantidad de consumidores privados y ha perdido uno o dos de consumidores del sector empresario básicamente el negocio radial de pauta se ha extinguido se ha evaporado y hoy tenés otro tipo de opciones mucho más atractivas para poder ofrecerles al empresario y la verdad lo que hice mucho este año fue consultoría muchísima consultoría de crisis de tema de compras ventas pero muchísima este año afortunadamente la verdad que fue el gran activo del año en medio de la emergencia uno pudo poner el pecho como hiciste vos por tu lado creando los grupos ayudando a gente poniendo a disposición productos o satisfaciendo demandas bueno yo lo hice con algunas consultoras armando manuales de protocolo manuales de tratamiento de situaciones de crisis relaciones con los sindicatos bueno toda una serie de cosas que complicaron la vida de las empresas Daniel y Héctor si quieren abrir un poco el ¿qué productos nuevos lanzaron como para pensar si van a estar en el 2021? Dale Héctor dale vos bueno y nosotros lo que empezamos este año fue a desarrollar con Dani damos capacitaciones a través de juegos y empezamos a mezclar lo que es la tecnología con el juego hacer un híbrido y estamos en pleno desarrollo de eso y apostamos a lanzarlo en el 2021 inclusive ahí con Dani o sea que la empresa tenga la opción de este nuevo contexto de elegir si quiere la parte física el palpable o a su vez a través de una herramienta un teléfono una tablet o lo que tenga disponible en este momento entonces fue creo que reorganizarnos mismo las capacitaciones pero por ahí tenemos esta herramienta hoy día pero nosotros apuntamos a que la empresa hoy por hoy pueda elegir si aparte de software consultoría 4.0 eso es lo que se busca al cual si a mi personalmente me cambió de digamos de ingresos el tuyo ahora es el tuyo yo por los ruidos me ponen loco los ruidos me cambió el mix de ingresos tuvo un crecimiento bastante importante al destreto yo calculo que eso se produjo por la gran cantidad de gauchadas que generó mucho valor y gente que tenga un cierto grado de compromiso porque bueno después le haces un favor grande no da que no no te metas en el club si no te metes en el club no hay ningún problema pero después no te va no debiera darte la cara para ir pidiendo otra cosa digamos o sea tiene un poco de de eso ¿no? los encuentros virtuales nos mantuvieron más o menos la facturación de lo que eran los presenciales para eso tuvimos que triplicar la cantidad de encuentros ¿no? versus uno antes era un almuerzo y acá eran tres meets ¿no? como decía Kiaru la la pauta radial o la pauta en el de vis se mantuvo o bajó digamos porque aparte principalmente yo creo que bajó en mi caso porque me daba vergüenza pedirle una pauta a una empresa digamos nosotros sacamos el pie del acelerador de una manera vertiginosa yo me acuerdo que cuando empezó marzo o abril digamos me reuní con el equipo comercial y me decían bueno che ¿qué hacemos? nada no llamemos a nadie solo llamemos para decirle que le podemos publicar todo lo que necesite que le vamos a ayudar no le pidíamos nada y bueno algunas empresas no le pediste nada se sintieron cómodas te lo agradece pero después se acordaron de que podían vivir sin nosotros y después tenés pero yo prefiero esa mirada a que digan uy es que pesado me llama todos los días para pedirme y bueno y la verdad que creo que también al igual que quiero el tema consultoría que en mi caso no fue consultoría sino que fue digamos tener un par de productos de gente que sabe el cual se va a incorporar Chiarutini el año que viene tener ahí un staff ya sea desde lo financiero y desde lo político y desde lo político K y desde lo político no K digamos armar una comunidad de gente que le interese saber cosas de gente que no está tan en los medios y entonces suele decir cosas mejores de las que dice lo que dice o por lo menos con más certeza de las que se dicen en los medios y después bueno sin duda fue el año de los grupos de whatsapp donde ahí pude desarrollar en 12 grupos un patrocinio que se bajaba de los medios tradicionales y si empezó a ganar terreno en los medios y en los grupos ¿no? Entonces ¿sabes qué pasa Claudio? Muchos se retiraron de la pauta por emergencia interna no porque no crean que puedan vivir sin nosotros lo que pasa es que era tanta el desorden de bancos compañías cosas por el estilo que cortaron por todos lados algunos van a seguir hasta que tengan el primer tropiezo como corresponde y otros van a entender que es malo estar alejado de los periodistas no están empezando a notar algunos que es malo estar alejado de los periodistas ¿por qué? porque después de un año en donde estuviste ausente mandás una gacetilla y hay gente que te la manda tres veces para que la publiques ya hablo de grandes empresas entonces no van a tener el mismo número de exposición porque también le han cortado la pauta a los medios escritos o a los grandes periodistas con lo cual se cae todo el armado hoy es emergencia el año que viene veremos y lo que tiene son productos alternativos aparte lo que perdés más allá yo coincido con vos en que después no es lo mismo publicar pero cuando vos tenés una relación construida le publicás igual aunque el tipo no esté pero donde sí perdiste un poco es en el feedback de la calle el periodista tiene un feedback de la calle porque él habla con el cafecito el cafecito Claudio el cafecito yo hablo con 100 personas por día entonces es muy probable que a un empresario le sirva a ver qué están opinando de los de los costados que él no tiene tiempo porque su laburo es producir o hacer un servicio o mirar los Excel de cómo le van los números o ver cómo va su bonus entonces ese ese feedback de la calle ¿no? como diría Willy Kwan cómo anda la calle ¿no? qué dice la calle me parece que algunas empresas lo pueden perder si si no acompañan los proyectos ¿no? o sea porque yo entiendo parece medio mercantilista pero nosotros también somos empresarios digamos emprendedores yo entiendo a las agencias de prensa o no entiendo a las agencias de prensa que interpretan que tienen un solo cliente ellos tienen dos clientes el que les paga y el que les propaga y cuando no entienden ese concepto hay algo que no funciona y son las famosas consultoras que tienen cinco clientes los cinco periodistas que están trabajando en medios que le publican la galletilla y eso son esas mismas consultoras que después tienen problemas con los clientes porque aparecen las crisis cuando aparecen las crisis hay una cosa que es muy importante que yo aprendí leyendo el viejo libro de uno de los fundadores de Gillard Norton y es el banco de favores el banco de favores va más allá de la pauta vos decís hay uno que ya tiene tradición de contacto con una empresa o con un banco el banco de favores incluye contestarte un mail cuando vos agarrás a una persona le mandaste siete mails o siete whatsapp y no te responde ahí ya empezás a romper la relación y no es que uno le manda el mail diciendo che cuando me pone plata cuando me pone plata no 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 che como andás que novedades hay que anda pasando tenés un rato para charlar por teléfono y ahí tenés la dificultad el banco de favores es importante nosotros construimos nuestras fuentes Claudio con el banco de favores claro lo pasaba hace muchos años cuando empecé a radiografía el programa de los número uno el productor era Hernán Estela en ese momento y era el momento de la burbuja de la punto com y hubo un día que me eché la pelota entonces la red y le mandé y le pedí hacer un estudio a cada uno a la producción a Hernán diciéndole qué invitado había venido qué número uno había venido de cada agencia y que me lo machiara con los clientes que tenía esa agencia voy a contar un caso desde la buena de la positiva cada vez que personal y cuando estaba Alicia Fonderbetten me mandaba un bueno y a las a las empresas las habíamos calificado A, B o C entiéndase por A IBM Arcor entiéndase por B Pindapoy entiéndase por C Pirulo.com porque había cientos de piruleadas en el momento de la burbuja cientos de Pirulo.com entonces yo me acuerdo que cuando personal y me mandaba un Pirulo.com siempre le decía a la producción que sí ¿por qué? porque una vez me trajo a Luis Pagani porque una vez me trajo a Marcelo Lema el presidente de IBM que son los programas que a mí me prestigiaban entonces un día vos necesitás que te ponga el Pirulo.com te lo pongo te ayudo y al revés cuando venía una agencia y me traía 4Pirulo.com lo llamaba al dueño y le digo che mirá estos son tus 30 clientes de los cuales tenés 4A 7B y 12C ya te puse 3C no hay más C hasta que no haya una y después cuando me trajiste el A te pongo otros 12C si me traes un B si no basta porque si no basta es una locura porque en realidad no entiende muchas veces que uno necesita también ese prestigio de tener buenas marcas porque si no la gente no te escucha y ahí no estaba hablando de pauta estaba hablando yo tengo una costumbre yo no hablo de pauta con nadie para eso tengo un comercial maravilloso que se llama Fernando Falcón y el que quiere ponerme plata no tengo ningún problema le doy el teléfono al Falcón y habla nadie habla de vida conmigo yo no hablo de plata yo hago periodismo y la verdad que cuando pero si tengo un lema que me aprendí de alguien cuido quien me cuido quiero quien me quiere porque cuando vos lees una gacetisa Claudio hay un señor que cobró 40.000 mangos por esa gacetilla 50.000 mangos mensual por hacerle la prensa a esa empresa entonces digo no hablo no quiero ser socio de su ganancia lo único que digo es esto es un laburo colaborativo yo tengo un espacio que tengo que financiar el aire no es gratis vos tenés un negocio hagamos juntos algo importante y es te leo la gacetilla pero dame una exclusiva dame un contacto decime como 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 más información yo le doy a veces más valor a un informe que a una pauta y este es el punto y las consultoras no lo entienden tienen cursos de cómo cobrar no tienen cursos de cómo trabajar y ni tampoco de cómo redactar una gacetilla hablemos de todo un poco es muy curioso ¿no? porque siempre hay excepciones en la regla de un lado y del otro ¿no? pero es muy curioso como es una industria que no ha cambiado no se adaptó la la de las agencias de prensa no se adaptó hay algunas que sí por supuesto hay algunas que entendieron el negocio que es mucho más 360 360 pero ese en la mayoría de los casos todavía sigue resistiéndose la gacetilla ¿no? y la gacetilla y la gacetilla mal hecha antigua yo lo que siempre tomo como modelo son las gacetillas de la SEC de Estados Unidos donde hay valor agregado información detallada hay transparencia vos agarrás cualquier gacetilla de la SEC de Estados Unidos de cualquiera de los mercados y podés hacer tres notas ahora los grandes mercados que están bien regulados tenés lo mismo Chile tenés diarios cargados de información por la información que se da Brasil tenemos un problema que está heredado de la década del 70 cuando los empresarios eran secuestrados por montoneros o hermos las empresas decidieron desaparecer y a partir de ahí volver volvieron un poquitito y no da cifra yo cuando cuando leo las gacetillas claro acá estamos hablando de un tema bien de consultor y bien de jerga nuestra por ejemplo Flor no tiene la menor idea Daniel pero cuando yo yo cuando los escuchaba digamos pensaba así todo esto todo lo que vivimos en el 2020 tan particular de humanizar las marcas de digamos está de moda humanizar la marca que aparezca digamos que se humanicen los referentes de la industria y que también sean más solidarios digamos más colaborativos en cualquier iniciativa que plantean me preguntaba si eso no está más asociado a los valores personales de los de los participantes del proceso no conozco tan en detalle la industria o si fue algo más que tiene que ver con la industria o con el tipo de de trabajo con esto que sean agencias de prensa porque yo veo que se esto de no sé yo he tenido clientes que me dijeron no te puedo pagar bueno cuando me puedas pagar me pagás y acepté seguimos y después me pagaron digamos pagame lo que puede dar lo que pasa es que lo que pasa es que vos fijate que mientras Claudio Estefano con su empresa la había hecho virtual hace tres años antes de esto las grandes consultoras argentinas no tenían una mínima red armada de virtualidad en el trabajo y te hablo de consultoras que tenían de tres personas a la consultora que tiene 120 empleados en Argentina que la hay no estaban armados y hoy todavía no pueden acostumbrarse a un trabajo virtual no están adaptadas fíjate lo antiguo que son no es que no saben hacer gacetillas no están acostumbrados al trabajo del siglo XXI en comunicación y te vienen a hacer redes oficiales y entonces para robarse los 6 mil dólares que cuesta el mejor servicio de araña que es el sistema de búsqueda de información que hay en el mundo te agarran y te venden un servicio de control de redes sociales utilizando Google es muy loco no porque están desadaptados no conocen la modernidad no conocen la modernidad no conocen lo que está pasando nunca hubo en la República Argentina tantos medios de comunicación como hoy ni tantos periodistas haciendo tantos programas las bocas de expendio de información hoy es gigantesca enorme inconmensurable pero se matan por aparecer en la etapa de la nación en la etapa de Clarín si no no buscan los microinfluencers que me parece que estaba buscando a veces encontraba alguna gacetilla pero no encontré acá porque ya las mandé al al basurero nuclear como digo yo que se los mando al equipo ya pero es fantástica son fantásticas las gacetillas donde cuentan pases ¿no? incorporaciones porque es una catarata de cosas que tenés que tachar o sea el pase es tal pibe a tal lado y ya está ¿no? y ponen las declaraciones y dicen estamos encantados de que ingrese y claro flaco si lo tomaste ¿qué me vas a decir estamos encantados? ya sé que estás encantado y quiero decir lo contrario Claudio nos desprendimos de este desgraciado porquería que nos afanó nos reventó los productos y le vendió la mitad de los secretos a la competencia pero insólito estamos encantados de haberle casi ingresado y yo que fui feliz de haber entrado y sí pero bueno nada son esas cosas que obviamente no las ponen pero pero que pérdida de tiempo pérdida de tiempo ¿no? es decir pero bueno nada sí pero otro de estos problemas Claudio vos haces más periodismo que lo que hacen los pseudo tres diarios económicos en la República Argentina y uno con un informecito publica mejor información política que algunos matutinos entonces digo el problema está en la calidad del recurso humano y en la forma de moverse Daniel me apuntó pero Daniel decía de la personalización y Flor hablaba de la humanización yo creo que ahí está un poco el secreto ¿no? que la gente vaya a en mi caso por ejemplo que venga me diga che tengo esta información ¿es así o no? tú cada dos minutos lo llamo Fernando Meiter con la arquera de energía me dice mira hablé con tal tipo no es así tú entonces me parece que tiene mucho más valor que simplemente el medio ¿no? porque en el medio no tenés con quién todos los periodistas de la Nación perdóname pará todos los periodistas de la Nación y todos los periodistas de Clarín y todos los periodistas de Cronista y todos los periodistas de Ámbito te ponen el mail o el Twitter probá cuánto tardan en responderte si te responden hay una cosa importante vos decías Fernando Meiter Fernando ha armado unos grupos con gente amiga de petroleros de energéticos que si vos querés que se entere el sector vos podés publicar una página entera en los diarios porteños y no se va a enterar nadie porque el 75% está en el interior y que influencia claro llegar el tema es que nunca tampoco el mercado estuvo tan polarizado tan atomizado y uno tiene que llegar no con un pulpo con 100 pulpos este es el gran punto que hay que tener en cuenta y vos Claudio te armaste los 100 pulpos no no con la muro con etapa con época hablaba yo en privado con Claudio lo voy a revelar cuando él empezó a hacer radiografías yo veo que en la producción veo a una de sus productoras que estaba y usted que el club de fuego tiene y usted que esto y ahora dos meses me viene por mail un pedido que leo que veo en el cine usted me encuentro en una inauguración que hizo creo que la gente de Bastainer y le digo Claudio que estás haciendo con todo esto y yo junto datos para que no sé en el futuro va a ser útil ¿cuántos periodistas hacen eso? bueno gente ya nos fuimos se nos vino pasó volando lo del programa ay yo tenía tanto carajo así mientras estaban hablando ustedes ahí te hice la estadística del timbre indicado a ver tenés 15 pedidos y 15 pedidos diferentes ¿en cuántos días? y no sé cuánto hace que lo abrimos una semana una semana una semana hay uno que se lleva el 33% de los pedidos porque se repitió lo pediste varias veces y hay dos que se llevan el 13 o sea entre esos tres de 15 pedidos tenés el 60% de los favores bueno ahí hay hay muchos que ni siquiera los paso por ahí que los resuelvo rápido pero bueno nada me parece como que ya estamos yéndonos sí nos cerramos cerramos gracias Flor gracias Claudito gracias Dari gracias Sector gracias al equipo de producción una feliz navidad Claudito feliz navidad para todos 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 felicidades y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el último programa de Empimerados esto es Empimer Empoderada gracias gracias chau 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 promo 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 válida en Argentina del 1 del 11 al 31 del 12 del 2020 más info en www.movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida disfruta las fiestas con cuenta BNI del Banco Provincia del 18 al 24 de diciembre vas a poder disfrutar de un 40% de descuento comprando en los comercios de tu barrio adheridos paga con el celu y aprovecha si todavía no tenés la app descargala es simple gratis y segura conoce más en bancoprovincia.com.ar Garbarino es más de lo que imaginas compras cuando quieras y desde donde quieras eligiendo en la más amplia variedad de categorías aprovechando los beneficios y los servicios que ponemos a tu alcance ahora Garbarino es mucho más de lo que imaginas ¿Estenés? cuando puedas viajar la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Iberacil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar pareciera que las empresas tienen necesidades distintas pero en realidad todas tienen la misma estar conectadas por eso te presentamos Infinite un nuevo servicio con switch automático entre red fija y móvil para que tengas una conexión continua en todo momento conoce más en telecomfibercorp.com.ar telecomfibercorp tu partner tecnológico más información en www.telecomfibercorp.com.ar telecom argentina sociedad animalista ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades con guardia a las 24 horas contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta y una red profesional en todo el país comunicate con nosotros al 5217 4400 busca nuestro whatsapp en www.consulmed.com.ar y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed más de 30 años generando sonrisas ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso